¡Ja, ja, 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 ja! Y en la hora y cuarenta y dos empieza la de Google Stadia que fueron treinta y seis minutitos simplemente de presentar el catálogo de juegos de Google Stadia, no tiene mucha historia esa conferencia pero la he subido de todas formas por si alguien la quiere ver y la más interesante de todas, la que yo os recomiendo que veáis a todos es la que empieza a partir de las dos horas veinte, sí, a partir de las dos horas veinte de vídeo empieza la conferencia más importante, la de apertura de la Gamescom y ahí nos enseñaron un montonazo de novedades de un montón de juegos. Sin más historias os dejo con la conferencia entera, como siempre espero que os guste el vídeo y al ataque. Entonces, eso hay que probarlo, que queréis que os diga, sí o sí, me repartiré. Sobre todo he pensado subir vídeos de Lancerstors a YouTube y jugar el WoW Classic en directo en Twitch, que me parecen las dos cosas más interesantes cada uno en su respectivo canal. Otro del que nos van a hablar también es el maravilloso Gritfall, que a mí me tiene ultra-hipeado, sinceramente. No sé si le tienes el ojo hecha a Barney, pero esto yo creo que va a ser un Dragon Age y doble A. ¿Sabes? Sí, tiene muy buena pinta, sí. Un rol profundo, unos árboles de habilidades tremendas, capacidad de diálogos, las decisiones cuentan, luego lo que hagas, la lías o no la lías, tienes un par de bandos. Entonces, es de Spiders, que es una compañía muy chiquita, que solamente ha hecho dos juegos antes, muy pequeños los dos, pero que tuvieron buena crítica. Y este es como su lanzamiento ya al mundo grande, no sé cómo decirte. Época colonial, hay una maldición, una especie de plaga, hay una isla donde está la magia, donde se supone que va a estar la cura, que es esa que estamos viendo ahí. Y bueno, en la isla habitan la hosti de monstruos, magia, aberraciones, etcétera, etcétera. Y luego podemos elegir si queremos dominar el mundo con la cura, si no he entendido mal, o si queremos ser un tío bueno y liberar a todo el mundo y salvar al planeta. Bueno, eso mola mucho porque me da mucha responsabilidad. Eso es, puedes pasártelo dos veces siempre, una como bueno y otra como malo. Namarux, buenas, Alex, Krayto, ¿qué me cuentas? Ojalá muestren mucho del Grifol, ojalá. Y además este sale en poquito también, en tres semanas o así, a mediados de septiembre, si no me equivoco. Sí, 10 de septiembre, sí. Ah, pero esta gente ha hecho más juegos. Sí, ha hecho un... El Orgón Sandman, el Tecnomancer, sí. Sí, pero ya te digo, es que muchos de los juegos pasaron sin peda ni gloria. Efectivamente. Guau, este juego, llevo tiempo subiendo al canal cosillas y mencionándolo y demás porque ya tengo el ojo echado desde navidades o así, que empecé a ver cosas de ellos. Tengo la clave pedida, les he escrito, no me han hecho ni puto caso, no se han dignado ni contestarme, sinceramente. Pero yo sigo con el hype a tope, no pasa nada. Día de septiembre, bueno, sale para PS4, Xbox y PC. Es lanzamiento de estos multitudinarios a más no poder. Y estamos a falta 15 segundos, señores, vamos que nos vamos. Que empieza esto. Hoy me he traído un redbullete. Ya sabéis que no es lo habitual por aquí, pero los tenía muertos de asco en la nevera. Oye, se ha quedado clavado. Sí, está el stream un poco inestable. Imagino que cuánta gente estamos viéndolo a la vez. Bueno. Es que ahora 6.000 personas y subiendo. Sí, pero no me parecen las barbaridades que he llegado a ver por aquí. Bueno, vamos a ver. Vamos a subirle el audio y empezamos con trailer. ¿O no? ¿O no? ¿Presentación? Sí, presentación, básicamente. El audio está un poquito bajo de la transmisión. Creo que voy a subírselo. Este sí, el Borderlands, ¿no? Esa era Borderlands 3, a más no poder. Voy a parar rápidamente. No voy a parar, lo vamos a dejar ahí. Pero voy a subirle un poquito el audio a la transmisión para que se oiga más alto. El input está aquí. Ahí estamos. Y lo que voy a tener que hacer es bajarte el audio a ti. Habla, porfa, Armi. Mira lo que majo. A ver si está... Vamos a dejarte por ahí. Muy bien, venidos a Colonia, Alemania. Es donde se hace el Gamescom absolutamente todos los años. Bueno, es que esta ciudad de no sé cuántos años es el epicentro del gaming. Esto, si no me equivoco, es de lo más grande que hay en Europa. Es el más grande de Europa. Sí, estará después del E3, poco a poco de E3. Sí, sí, sí. Sí, es la segunda conferencia de videojuegos más tochas. Como que hay unas fechas así, un poquito antes de la temporada de Navidad, tiene sentido que se pongan a seguir anunciando dando hype y tal. Es raro que de estos años no hayan hecho más conferencias en la Gamescom. Llevan años haciéndola y no hacían conferencias hasta este año, o hace muchos años que no hacían. Sí, es cierto, bueno. Al menos yo no las he visto, eso es verdad. El año pasado yo estuve buscando y no había ni una, te lo puedo asegurar, porque estuve mirándolo para retransmitirlo también y no hubo manera. Bueno. Oh, tengo que desactivar esas cartas. Pero, muchas gracias. Vale, apañado el audio. Vale, que van a empezar con Bungie hablándonos de Destiny 2. Borderlands 3, NBA 2020. Sí, ahí podéis saber abajo los juegos un poco más. Ah, joder, sí los pone abajo. Espera, creo que estamos tú y yo en medio. Voy a levantarnos un poco para futuras interacciones. Y aquí se te ha quedado la camp descuadrada, por alguna razón. Uy, surja. Digo, con un rectángulo un poco sobre mi cabeza. Efectivamente. También van a traer juegos indies. Vale, vamos a ver en Premiere el modo Horda del Gears of War 5, también. También hablaban del modo campaña. También van a compartir su casa con nosotros. Imagino que nos harán el típico vídeo de sus oficinas. No, no, se refería a que lo queremos compartir con nosotros en casa. Ah, ok. Es que somos tuyo de intermediarios. No sé por qué se me ha quedado con la mierda de la Gamescom arriba y los pausas y todo esto abajo. Ahora. Algo que está en la esquina y que es como muy desagradable, muy creepy. Vale, Blair Witch. Aquí tenéis el tráiler del Blair Witch. Nada de Zombix, acabamos de empezar. Lo peor son los pecados que elegimos olvidar. Lo peor son los pecados que elegimos olvidar. Han pasado por mucho. Igual que tú. Este es un juego de terror. No es un juego de acción realmente. No, pinta de máster psicológico. Explorar, ir encontrando pequeños puzles. Un poco walking simulator, seguramente. Me preguntan si todos los amigos que me acompañan a las conferencias son cargos y vargones. Siempre es el mismo, soy yo. No, el anterior fue Rally también. Maldita sea. Pero hay un desfajado. Mira, el primo. Mira, el primo. Sí, lo hace que están jugando un poco raro con el tema del audio. Sí. Antes se oía todo volumen y ahora este tráiler lo están pasando súper bajito. Pero creo que es por el juego más que porque se oiga flojo realmente. Es posible que también puedan tener un tema de audio. Que si no, luego me lo sé. Vuelven a ponernos en el escenario y nos dejan sordos a todos. Sí. Ahora no hay camino de vuelta. La gente tiene mucho hype, pero... Esta compañía ha llevado unos años haciendo juegos en el estilo de la demo de Petey del Silent Hills. Que salió hace unos años. Que se ha llevado mucho bombo. Y la verdad es que se vea muy bien. Tienen dos videos of fear. Que está en el Blade 2. Y lo observo. Y son juegos de pasillos muy agobiantes. Y un torero muy bien hecho. Es surrealista. Van mucho más. Hay tres juegos, Seno. O sea, tres juegos. Tres pelis, tío. A falta de una y tres. Yo tampoco lo sabía. No hemos descubierto antes. Y... Veremos qué rollo le dan a un viejo de esta historia. Están hablando del catálogo del Xbox Game Pass. Y nos van a poner las nuevas cosillas que van a poner. Nos habéis dicho que queréis hasta más juegos. Y aquí vamos a anunciar. Todos los nuevos juegos que vienen al Xbox Game Pass. Oh, meten el Kingdom Come Deliverance. Pero esto creo que ya estaba anunciado, si no me equivoco. Puede ser. Buenísimo ese juego, eh. Muy recomendado. Si os gustan los RPGs medievales. ¿Qué tipo de grabas en los comentaristas? ¿Qué harías si hubiese matado a toda tu familia? Irme a cenar, sola. ¿Qué? Ah, mira, el A-Pout. El A-Pout. Muy divertido. No, se lea uno. Sí. Ah, el Bart's Tale. Ah, ¿este es el Bart's Tale? Sí. Lo se ha dicho. Ah, y tres días después el Blair Witch. El Blair Witch. Muy bien. Jogos bastante recientes, además. Pues sí. Pero, 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 pero. Hay más, hay más, hay más, digo. Hay más. Mira, hay juegos que van a sacar hoy. 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 El Age of Empires Definitivo Edition. Juegos actuales. Ahí está. Oh, me meto en el Stellaris. Qué bueno, chaval. Oh, Devil May Cry 5. Sí, ¿verdad? ¿Es el 5? Sí, sí. Tú, 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 tú. Que está el Devil May Cry 5 en el Xbox Game Pass ahora mismo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Se lo han sacado, se lo han sacado. Y de forma limitada. Dos meses por dos dólares. Vamos a caer, ¿verdad? No vinientas. Yo lo quiero probar. Es que por dos euros, dos meses. Es que te pasas el juego por dos euros, tío. Dos meses. Dos meses por dos pasos. Pero la hostia. Y el Kingdom Come le puedes meter también si no le has metido que te va a encantar. Si quieres un taco o si quieres el taco definitivo. Quiero el taco definitivo. El taco definitivo. Que es mucho mejor, obviamente. Vamos a estar escuchando como a los jugadores, como a hacer mejor la experiencia de jugar en PC. Vale, van a meter actualizaciones. Eso es. No hay conferencia de Sony. Sony sigue desaparecido del mercado, Fran. Vale, que los miembros de Alienware Arena tienen un Game Pass gratis de 30 días. Lideload, muy buenas. Estamos felices de anunciar que Human Fall Flat, el juego de puzles y plataformas, DLC gratis para PC y consola. Muy bien. No lo he probado todavía. Es uno de esos que tengo en la lista que todavía no le he dado. Más DLC gratis. Tienes que ir avanzando por escenarios y tal y cual. Pero las físicas son idénticas, o sea. Igual, parecería de los mismos creadores. Por lo menos el mismo motor gráfico tiene toda la pinta. Eso sí. Irónico que el nuevo universitario me es Steam y es agapa de Xbox. Y eso me recuerda a intentar hacer una copa de té cuando vuelves muy tarde a la noche. Y luego hay cosas que caen. Y también hay Steam en todo el lugar. Sí, sí, sí. Vapor cuando tomas una taza de té caliente cuando vienes tarde a la noche. Nada es relevante. A ver, a ver. Anuncios para los Age of Empires. Ahí está. En su día reventó la estrategia en tiempo real en Age of Empires. Se me ha dicho que parece ayer cuando pasó, pasó ayer. No. Yo era un niño. Yo era un niño. No parezca ayer. La edición definitiva. 14 de noviembre. 14 de noviembre de Age of Empires 2 edición definitiva. No tengo la pinta de tener mucho más sobre la que ya existen. Bueno, que tiene crossplay. O sea, crossplatform que puedes jugar con G tengo solas. Eso es. Bueno, vamos a sacar una nueva expansión. Cuatro nuevas civilizaciones. Y con este con Steam. Interesante. Pues sí. Y que si queréis comprar el Age of Empires. Ahí está. Sí, sí, el 1. Ya no estáis con el Game Pass. Pues yo esperaba el Age of Empires 4 que queréis que te diga. Yo he puesto la noticia también. Pero no, me parece que no se apetece. O, por supuesto, un Funko Pop Marcus Fenix. Porque, por supuesto, no tienes que elegir. Lo siento, soy un hater. Sí, no, ni me va ni me viene. No, ¿qué va, Zeus? Primero tenemos Microsoft. Luego tenemos Google. Y luego tenemos un montón de... Joder, de todo. De Cyberpunk. De Borderlands 3. De un montón de grandes lanzamientos a partir de las 7 de la tarde. A las 7 es la de Stadia. Eso es. Y a las 8 es la grande. Ahí está. Pues sí, Zaku, la verdad que sí. Cosas gratis, cosas gratis. Bueno, que sí. Que vayáis a la aplicación de Mixer. Entráis. Y nosotros aquí estamos viendo los Twitch. Sí. La de Nintendo ya fue, creo. En Nintendo Direct creo que era a las 3 de la tarde. Ese creo que ya pasó. Y Nintendo hace su propio esto. Sí, sí, sí. Algarrete, muy buenas. No te haya visto. Buenas tardes. Y aquí está el Jazz. Pop. Fan. En fin. De todo tiene que haber en las conferencias, ¿no? O sea, ¿qué le vamos a hacer? Oye, me queda muy bien. No como cuando hacíamos el podcast, tío. Porque ahora te tengo a la derecha de la cámara y cuando te miro en la webcam, en la pantalla parece que estoy mirando hacia tu lado. Y me viene mucho más cómodo que antes que teníamos que hablarnos al revés siempre. Vivíamos el ritmo. A la nava. Sí. Voy a ponerle un tope a la puerta. En segundo, ahora vengo que se me está cerrando con el viento. Bueno, es que yo no tengo mucho que decir sobre este juego porque... Ni soy muy fan de los Jazz of War, ni soy muy fan de 5 Pop. Así que me pilláis de que no con este. Eh, jodillo inmóvil. No lo habéis entretenido. Tampoco tiene mala pinta. Vale. Y ahora Lucio es de la NBA. Qué bueno. Que tampoco me pillas con este. A mí me hace gracia porque a ti y a mí no. Pero hay mucha gente que le encanta ese juego. Sí, sí, sí. O sea, nada en contra. Fue tan buena en contra. No hay nada de Sony, Zeus. Y os digo que Sony está desaparecida hasta que venga el catálogo de PS5, básicamente. Hasta el año que viene, Sony va a estar muy modestita. Luego volverá pisando con fuerza, seguro. Uy, este señor, ¿quién es? Ah, un jugador de la NBA. Seguro. Muchas gracias por unirte a nosotros. Ese tres de diamantes y oro. Sí, ahí está la estética. No tiene ni idea de lo que anunciaron el año pasado. Yo he puesto al día. Ha venido preparado para la conferencia. Es su portada, básicamente, en el juego. No le importa demasiado. No le importa demasiado. Bueno. No, no, eso es un poco diferente. Un poco diferente. Así que, como un juego de ti mismo, ¿qué tipo de juegos te gusta jugar? ¿Qué jugabas cuando creías? ¿Qué jugadores? Yo me gusta jugar. ¿Qué jugaba cuando creías? Madden y FIFA. ¿Era lo que jugaba? Fortnite. ¿Sí? Yo me gusta jugar en Fortnite. ¿Tú jugabas con tus compañeros? Un poco. Yo jugaba con Larry Nance Jr. Yo me voy a usar con el Lakers y con el Cleveland Cavaliers. Pero ahora necesitas subir. ¡Coron, muy buenas! ¿Cómo estamos? Sí, tengo que poner a mis compañeros Pelican en Fortnite. Lonzo aparentemente juega PUBG ahora. Así que voy a tenerlo para cambiar. Hay un conversaje abajo del español. Luego van a tener también novedades del PUBG. Sí, del PUBG. Aparecía en el menú de los de Xbox de hoy. Es el amigo ese de Bob Esponja. Bob Esponja, vida. Pero bueno, completamente irrelevante esta conversación entera, de principio a fin. Y de hecho, le voy a bajar un poco el volumen porque me está taladrando las orejas de una manera del copón. Le han subido ahora el volumen otra vez. Un huevo. Bueno, todas las conferencias tenemos algo de esto. Tengo que decir que el E3 de este año fue bastante directo en general. Las compañías aprendieron de Xbox del año pasado y fueron mucho a tráiler, entrevista muy cortita de dos minutos, tráiler, entrevista muy cortita, excepto Todd Howard, que se explayó un poco más como siempre, pero bueno, lo dejó entretenido. ¡Para taladrada la moza entera, Howard! O sea, le falta piel para tanto agujero, básicamente. Cuando las luces son más brillantes. Bueno. Es Ibriselva. Sí, correcto. O se parecía muchísimo, pero... No, no, ese, 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 ese. Sin duda. A ser quien no le suena. Aparecieron en un par de capis de The Office. Es Heimdall Thor. Ojo, no, pero este es su mejor papel. Sí, sí. Tienen un montón de papelazos. Estás dejándoles ganar. Es el segurata. He entendido el modo historia de juegos de deporte. Si os molan, genial, pero yo no lo he sentido. ¿Quién es el señor de Silicon Valley? ¿Qué es seguro? Ah, no me he dado cuenta, pues, tío. El que se había sentado en la mesa con él. Tenía toda la pinta de ser el de Silicon Valley. Vale, vale. Yo tengo que decir, por ejemplo, en el de Blood Bowl, en el, joder, Blood Bowl 2, tiene un modo historia y es entretenido, tío. Te dan el equipo de humanos hecho mierda y tienes que ir sacándolo del fango y te pasan eventos especiales en los partidos y movidas raras. Y, no sé, no conozco en un juego de básquet, ¿cómo será, vale? Pero en el de Total War es un juego de deportes. Sí que es el de Silicon Valley, ¿no? Está saliendo el reparto un poco. Ah, mira, LeBron James. Ese también es famoso de pelotas por allá. Es el número de mesuna. Si lo quieres lo suficientemente, si estás dispuesto a sacrificarlo todo, lo encontrarás. ¿En qué te foca? De todas formas, yo, de verdad, os digo que la que con más ganas espero es la de las 8 de la tarde, realmente. Porque, yo que sé, de Microsoft vimos una hace poco. Pero tampoco me va a enseñar nada, yo creo que me huele la cabeza. El modo horda del Gears of War, tal vez, pero vaya. La verdad es que no hay mucha optimidad por donde... Que me vaya a impresionar, creo. Creo. Ojalá ni un barón. Wasteland 3, sí que tengo ganas de echarle un ojo. Sí, el 2 está muy chulo. Por eso. Al DLC del Metro Exodus también, imagino que añadirán una nueva región. No llegué a jugar Metro Exodus. Gracias a Epic. Pues... Ah, sí. Hay un sitio donde lo consigues sin venudo, que es una maravilla. ¡Oh! ¡Qué cosas! Bueno, bueno. Pero ya está en el Game Pass, así que igual le lo entiendo. Y este es, joder, el Ghost Recon. Ahí, ahí, ahí va yo, joder, el juego, ya iba. 4 vs. 4 le van a poner. Le subo un poquico el volumen, si queréis, para darle más epicidad. ¡Target Town! Estos juegos también estoy muy perdido. Sí, yo también. No tenía nada de mala pinta esto. Ah, es que los shooter tácticos... Joder, jugaban bastante Wild Dance. Ajá. Y irte pero algo. A mí es muy divertido para echar más partidas de cooperativo y tal. Shooter de coberturas ya hace tiempo que no me pone como te, sinceramente. You can rise. Yo lo último que juego fue el Mass Effect 3. Creo que también, y más porque es un juego de rock que de coberturas. Eso sea... O sea... Sí, el primero, además, es que era un RPG. El tercero ya había más un juego de coberturas que de RPG, pero sí. Pero era muy divertido, tío. Ir mezclando los poderes. Tirabas el de atracción gravitacional. Luego tirabas el otro que lo detonaba. Salían todos a tomar por el culo volando. Los poderes bióticos eran muy divertidos. O sea, era la polla. Bueno, modo PvP 4 vs. 4. Intensa acción táctica. Dos modos, seis mapas, cuatro clases. Hasta luego es limitado, ¿no? Pero ya habrá DLCs, ya. Sí. PvP Progreso. Servidores dedicados. Progreso compartido y servidores dedicados. Lo de servidores dedicados en Ubisoft es importante. Sí. Después de Forer nos lo ponen en grande ahí. Cuánta mala gente. For Honor creo que ya está dando los últimos coletazos. Porque este año no anunciaron nada para siguiente temporada ni nada. No sé. Sí, eso tiene pinta. Han sacado un personaje ahora hace poco, pero bueno. Que también van a poner un modo Battle Royale. Esta base no es que estoy haciendo lo mismo. Y si lo preordenas ahora... Ganas acceso a la beta a partir del 15 de septiembre. Si lo precompras ya. Cinco de septiembre. Ah, cinco. Ok. Bueno, Borderlands 3. Esto hablaremos mucho más en el siguiente directo. Tiene pinta de ser el último juego. Te van a sacar algo. ¡Qué raro! ¡Zaa! ¡Qué puta cara! Están ven a sacar cositos, pero... Sí. Ahí está, ahí está. Vale, productor de narrativas en Gearbox. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Pero, Randy, eso es suficiente de los peces que te estoy orgullando hoy. ¿Ok? Vamos a tener un juego muy serio. Vamos a tener un juego muy serio. ¿Sí? Sí. Ok, lo primero que necesito decir es que a gente que no está tan pacientemente esperando la serie de Borderlands, ¿qué esperamos de las historias? ¿Y dónde pueden los nuevos fans saltar? La gente es típica, tiene que publicar la historia para los que ya han ocupado muchos años todos los dos. Es la continuación de la historia. ¡Oh, feliz aniversario! Es el décimo aniversario del juego. Vale, justo donde se continúa desde Borderlands 2. Desde el mapa a las estrellas. Si no me equivoco, sacaron un DLC específicamente uniendo la historia del 2 y del 3. Y podemos explorar varios planetas en el universo aparte de este juego. No estamos solamente en Pandora. Buscando las cámaras secretas de los alienígenas, los vaults. Flak es el nuevo personaje que han enseñado, el cuarto, y es el Beastmaster. Es el que más ha estado jugando. En dos jugabas en Necromancer. Es una clase de mascotas, puramente. Un mono con un ametrallador. No, pero... ¿No? Y nos ha confirmado que podemos petar la Skag. ¿Sí? ¿Puedes americanizar al torre de...? Jajajaja. Hay que descargarlas, hacer varias cosas y hacer cosas por ellas. Que pone al bicho en su espalda y lo lanza desde ahí. Los pajaros del bolsillo que lo saca. Oh, está subiendo encima del coche. Ah, puedes huir en plan y escandarse y dejar a los peces en el trabajo. Antes, cuando te tocaba un coche, morías directamente en el Borderlands 1. Ahora te puedes subir y robarlo. Que son una mezcla loca de bichos que nunca han ido. Que han sido unificados. Ah, y que por fin han unificado todos los clanes bandidos. El par de gemelos malvados líderes son streamers. ¿Qué sería una gran serie de streamers que tienen muchos fans? Tienen un montón de seguidores. ¡Ustedes tienen su fans! ¡Ustedes tienen sus fans! ¡Ustedes quieren lo mismo que tú! la cámara. Van a intentar detenerte en tu búsqueda y van a estar grabando y subiendo los vídeos como te matan. Enemigos muy chulos, pero son muy agresivos. Luciano, buenas. Este juego es enorme. Es definitivamente más grande que Borderlands y que Borderlands 2. No tenemos los números exactos todavía. Hay billones de armas, literalmente. Hemos hablado acerca de Prometeo, que es la gran ciudad del planeta. Planeta ciudad. Coruscant. Space Luciano. Cásic. Muchas gracias por estar aquí. Ok. No, todavía no se sabe la duración de Borderlands 3, que yo sepa. Te he evitado que va a ser la segunda de los anteriores y va a ser más grande. Hombre, imagino que rondará más la duración del segundo que del primero. No creo que sea un juego de 20 horas. Me creo más uno de 40 horas. Sí, pero incluso más también. Sí. Pero yendo a la misión, quiero decir. Sí. A la temporada 4 de PlayerUnknown. Vale. Temporada 4. Llega el 27 de Agosto. Es una mierda. Llega pronto a Xbox. Esperemos que rinda mejor que cuando salió el juego en Xbox. Bernal, buenas tardes. Me imagino que no habrán trabajado en él. Ha mejorado mucho el rendimiento. Puedes llamar un coche ahora con una bengala como suministro. No sé. Nuevas características. Deja de ver que he tocado. Sí. No te dicen ni cuántos ni qué. No. Confía. Skins. Imagino que ahora nos harán un resumen. Quieren ser el counter, tío. Ya les gustaría. Las skins. Explora los campos de batalla como nunca antes porque no te vamos a sacar nuevos. Quiero darles la bienvenida de vuelta al escenario del Xbox Inside. Empieza el desafío de entender a los asiáticos en inglés. A ver, claro. Challenge accepted. ¿Qué podemos esperar esta temporada? Ya, han mejorado el motor para no más generalizar. Todo el mundo podrá ver lo que ha pasado con su propio clan. Esa es el sitio secreto que puedes encontrar alguna pista. Un sitio secreto que puedes encontrar alguna pista. Una pista que ha cambiado en el mapa. 100 puntos que estamos cambiando. Podéis ir a escoger... Podéis ir escribiendo pistas sobre el agua. Ah, mirolo. Ahí está el cambio. Vamos a hablar del pase de batalla Más de 100 recompensas Añaden misiones para que la comunidad trabaje en equipo Y si esto es operativo Ah no, las misiones no son las más fáciles que nosotros Eso es Quizá la gente se haya quejado de que era muy difícil Era muy difícil desbloquearlo Esa es la primera vez que he visto el trailer Y ahora que finalmente me he visto Si que se notaba de todas formas la mejora de texturas Cuando han pasado el filtro Se notaba mucho Pero las luces yo creo que hay ya Si puede ser Todo esto aquí Chris es la persona que te mató cuando estás tan cerca de la cocina El es el que está escondido en el armario con la botellita En esa ratilla Espero que eso no sea todo lo que voy a mostrar La gente de consolas estará encantada de enfrentarse a gente con ratón y teclado Les hará una ilusión tremenda Es práctica de consolas Ah, vale 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 Vale, voy a bajarles un momento el volumen gente Y os voy a hacer un resumen muy rápido a todos los que estáis llegando Que veo que estáis preguntando mucho hasta que nos saquen el siguiente juego De momento que hemos visto Hemos visto del Blade Witch lo primero de todo Un trailer del juego que sale dentro de un par de semanas Un montón de novedades y juegos que meten en el Xbox Game Pass Como el Kingdom Come Deliverance El Devil May Cry 5 Una oferta del Game Pass dos meses por solamente dos euros o dos dólares Hemos visto cositas del Borderlands 3 Nos han estado contando cosas del último personaje que han enseñado Y un poquito de la historia y los mundos que hay en el universo Cosas del NBA que no les hemos hecho ni jodido caso Aparte de que salía un tío de baloncesto famoso de la NBA ¿Y me estoy dejando algo? ¿No? Perdón, que te estaba escuchando en el screen para intentar no perderte nada Pues creo que hasta ahí, creo que hasta ahí hemos llegado ¿Army le oís bajito? Vale, eso se puede arreglar fácil No, no, tranqui, tranqui, te puedo cambiar yo He movido el micrófono por lo más cerca Ah, pues sí, 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 sí Sí, ya pasó Borderlands pero volverá Porque esto ha sido en la de Microsoft Y luego volverá en la de las 8 de la tarde de la Gamescom Es probable, sí Me he dejado el juego de móvil Funko Pop, eso sí que es verdad Y el God of War, ¿no? G-O-W Gears of War, pero el Gears of War todavía no ha salido nada Gears of War, ha salido el son del Funko Pop No ha salido el Gears 5 todavía Vale, y ahora volvemos al ataque Espero que hayáis disfrutado la puesta a punto de las novedades Exiles Wasteland 3 Exiles Wasteland 3 Guerra postnuclear Vale, líneas de historia trepidantes Nueva historia, poco de combate Nada, Logan Ah, bueno, y el Age of Empires 2 edición definitiva, es cierto Ese es Este es el Patriarca de Colorado ¿Me ayudéis? Creo que nuestra asociación será beneficiosa para los dos Tú me salvarás y yo me aseguraré de que tu organización siga existiendo Es un juego táctico, ¿eh? No os esperéis un shooter, que ya me veo a mucha gente con los dientes largos Un RPG de la vez a escuela, con combate por turnos y muy táctico Este es el 3, si alguien tiene curiosidad seguro que en 1 y en 2 o están en el Xbox Game Pass por los speed y ya super baratos Un culto antiguo que probablemente no siempre por el ojo El 2 es algo más moderno Y se puede parecer a el Nomid Clankes Podría ser una especie de reimaginación de los palos antiguos Palos unidos Sí, sí Quizás algo será más parecido Entonces no me queda entre RPG y combate por turnos Que había dicho antes Si te digo la verdad, lo que estoy viendo no me está impresionando gran cosa Y yo soy jugador asiduo de este tipo de juegos, ¿eh? Tiene pinta de alguna mecánica nueva y tal Parece mucho estéticamente a mí Puede ser Pero tampoco parece mucho más allá El gameplay no me ha dicho nada O sea, el Mutant Gear Zero Estaba mucho más pulido los detalles de la interfaz, de la información No lo sé Y ya no hablemos de los XCOM No sé, no sé Es primera impresión, ¿eh? Luego ya se verá que viene de verdad Veremos Un nuevo mano de Xbox Sí, corre Nunca ha visto antes Bueno, bien Sport Blue O primero el negro Ok Nike Ops Camo Bueno, ok Correcto Es el asistente igual cambio Sí, sí, sí Es el mando de toda la vida de Xbox, tío El mío es parecido, solo que la versión pirata Bueno, la versión pirata es la versión NACOM Pero vaya, no se llevan Por ejemplo, en el Elite hicieron como una reeducción con diferentes botones O una cosilla más A mí la verdad que me encantan los mandos de Xbox O sea, todo se ha dicho En los últimos mandos desde el último que tengo El anterior ya de Xbox también A mí me gusta todo menos la cruzeta No puedo ver la cruzeta A mí me gusta Tengo que reconocer A mí me gusta Tengo que reconocer A mí Es la única razón por la que tengo un mando de DPS4 en vez de este Porque todo lo demás es mejor en este Pero bueno Sí, a mí el de Play 4 no me gusta nada en comparación sinceramente Se me hace mucho más incómodo en la mano además No me parece nada ergonómico A mí eso no, eh Sé que me gusta Pero... Nada Sé que es verdad que me gusta más este Sí, sí Bueno, a ver A mí esto de que... No Esto básicamente... No, y esto es que no son más que coloricos nuevos Ya está, por eso Es que no nos dice absolutamente nada Te compras una carcasa de los chinos por 5 euros en Amazon Y ya está Tienes un mando nuevísimo Igual, igual Ahora gastar 60 euros Os recuerdo Claro, es que no entiendo esta mierda O sea... Como es el oficial de Microsoft Gastemos 60 euros O 70 Es que ese es mi locale Ah bueno, y seguro que será edición no sé qué Y entonces será más caro Obviamente Ahí estás Sí Además, teniendo en cuenta Más vale que sea compatible con la siguiente Xbox Porque si no le queda un año de vida a ese mando No, no, no Es 62, hombre Sí Seguramente Es Bluetooth Ya, ya Pero... Sí, o sea... Sería un poco de... Para más duros Pero la historia es la historia De la Xbox 360 a la One no podías usar los mismos mandos Y de la Play 3 a la 4 tampoco Hombre, en adelante Ya Ya Hacia atrás siempre ha sido, eh Hacia atrás siempre ha sido Ya, ya Claro, es que ahí está la movida Que todo el mundo se tenía que volver a comprar los manditos cuando cambiaba de consola también Como no he sido nunca de consola es que no lo que se decía Solo se podían utilizar en la Wii los de la Gamecube Nintendo es el único que te ponía retrocompatibilidad con mandos desde el principio Mira Yo te digo porque los utilizaba Mira Yo sé que se puede utilizar el mando PS4 en la Switch Sí Ahí ya no llego Ahí ya no llego yo Vale, el imperio del... del pecado Este no tenía nada mala pinta Creo que era una especie de juego táctico de estrategia por turnos, si no recuerdo mal Lo estuve mirándolo creo que ayer cuando estaba mirando Pre-Beta Pre-Beta, o sea esto es un alfa básicamente Pre-Beta por decir algo, sí Ahí está Efectivamente, estrategia por turnos Estaba mirando a todos los gangsters de Chicago No tenía mala pinta la verdad No, yo juego uno que me gustó mucho de Mafia que se llamaba Umerta City of Gangsters No sé si lo conoces pero era muy divertido Sí, no iba a jugarlo pero... Muy divertido, también tenía gestión de negocios y todo eso Madre mía como le gusta a este señor la ametralladora Bueno, construí un imperio, tienes que contratar gente, cada uno está claro que tiene sus estadísticas Los puedes dejar en los negocios, los puedes llevar a pelear Este juego lo voy a jugar Tiene buena pinta El mejor tirador en la ciudad Jack, nadie quiere meterse con Jack Sí, verdad, navajas Sí, se parece un huevo a lo Merta, sinceramente No tiene nada Ahora creen que me tienen jodido, no tienen nada Estaba haciendo tratos por toda la ciudad He sobornado a la policía para que Mitty hacia el otro lado Mira, pero si les puedes equipar todo el puto inventario a cada personaje Todo el rato la escena del tío con la ametralladora matando gente random porque sí con la Thompson Como le gusta Tal cual Tienes lo que hace falta tener Comprar Ven y cógelo, me iré encima Qué buena pinta A pedir clave Oh, todavía nos toca esperar Hombre Rubén, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos? La primera vez que vienen estos dos desarrolladores al Xbox ¿De qué compañía ha dicho? No lo he pillado No lo sé, no somos ahora la compañía Tranquilo ¿Es John Romero? John Romero es un tío muy mítico Este trabajó en Ide Software cuando se hicieron los Wolfenstein Brenda Romero, directora de juego de Romero Games Ltd Y este señor es una leyenda, o sea, una leyenda viviente Había un sitio en la ciudad que era llamado El Sitio El lugar Es una leyenda viviente Es una leyenda de rock and stars Nadie sabe si era real o no ¿Por qué los cerraron? Nadie sabe por qué Y su madre no quería dar respuesta a esta cosa Entonces su madre explicó un poco de cómo se funcionan los imperios criminales Creo que tiene una fascinación por este tema ¡Muy buenas! Y a ella siempre me ha gustado Oye, lo quiero, ¿eh? Sin duda Más sabiendo que hay gente en condiciones detrás del juego Eso siempre es un buen saber, ¿sabes? La mayoría de esto es real Exclusive La mitad es real y la mitad es ficción, básicamente A mí me gusta ese estilo Sí, completar historias reales de la que no sea del todo tanto Y hacer tu propia versión, a mí me gusta Sí, además te da una libertad creativa muy buena Que si tienes que seguir un guión cerrado Muchas veces el juego se te queda cojo por las limitaciones de ese guión Tomándote estas licencias puedes hacerlo crecer mucho más Si quieres, siempre quiere algo, o sea, dinero, alcohol Y todo el mundo quiere tener el imperio más grande Tomas muchas decisiones locas en este juego Pero puedes pensar en este juego Vas a comprar los alucinos Pues puedes venderle el alcohol Y te lo voy a desencantar a lo demás Pero no es puedes venderle el alcohol Porque две ganas de la gente Puedes hacer alguna cantidad muy tan vellas En este juego Es algo muy genial Y una de esas cosas que estaba leyendo Eraba dicir knows uvo los personajes de los típicos De manera que sean de los somos Todos empezamos con Tami, pero al final del juego mi Tami, eso es, la evolución es distinta y depende de como juegues, tu Tami puede acabar siendo un asesino en serio y te hace reflexión acerca de como juegas, así que el juego responde un poco a tu estilo, que chulo. Si tu decides no hacer nada durante muchos meses, el resto de jefes se expandirán y luego te va a costar la hostia retomar la ciudad, o puedes poner pocos bosses y tengo una partida rápida. Espero que tenga un sistema Nemesis docente, porque tiene muy buena pinta, tener rencillas con otros mafiosos, tener peleas pendientes. A mi me gustaba mucho del Stellaris, los imperios antiguos, que tu empezabas y por mucho que te do pases luego siempre había un tocho más gordo que lo que tenías que tener cuidado, a ver si aquí tienen algo parecido. Ahora, tenemos mucho más que venir, incluyendo, no sé, un pequeño, no sé, ¿qué es ese juego que se llama Gears 5? Gears 5, nunca he oído hablar de él. Gears 5, nunca he oído hablar de él. ¡Sí, no sé, 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 no sé. Vigor Games Survival Me estoy apuntando la URL Se pasó tan rápido Es que esta gente ya no me fío ni un pelo Sinceramente Nuestro futuro estaba manchado con flujos Flujos Eso Flujos Los supervivientes Mundo post apocalíptico Si digo que creo que me mandaron una clave hace unas semanas y pasé del tema Me estoy dando cuenta ahora al ver el juego, la cinemática Igual es otro, eh Vale No, es que no, no está pareciendo tan genérico y tan... Bueno, habrá que ver Si me gustan, pues otro más genial A mí me está pareciendo igual que el Skum Exactamente lo mismo que el Skum Solo que con radiación en vez de con robots Porque no parece que puedas construir bases tampoco ni nada O sea, camina, lutea, mata, muere Algo así, ¿verdad? Ah, no Ya tienes el base building Electricidad, planos Tendrás que fabricarte las mesas de crafteo Un rust Curioso He estado echándole el ojo a otro de estos que sale también Dentro de un par de meses, mes y medio o así Para todas las plataformas Si la última palabra que sale ahí es survive Me quedo sin palabras Por favor Porque está siguiendo todos, todos los pasos Los estoy viendo venir Become... Survival Me cayó, pero adiós Become vigor Become vigor O sea, está Es que lo siento No me dicen nada de nada de estos juegos A mí hay algunos que sí, otros que no Depende de mucho del planteamiento, pero vaya Eh, Logan, los juegos creo que han dicho Que iban a estar disponibles a partir de mañana Si no me equivoco Esos del... DMC5 y demás, ARMY Habían dicho para el 20 de agosto Ah, no recuerdo, pero puede ser Si no, ya es pronto Ya básicamente desde... Que van a leer algo de un seguidor Si no me equivoco No sé si debe ser Tengo un programa de preparación multidimensional Que creo que es la clave para Succeso Y con suficiente tiempo Esto no debería ser un problema Para el equipo Mi requerimiento Covertía clave como Snacks orgánicos Espíritas clínicas Espíritas clínicas Son los requisitos Que ha mandado un tío Era totalmente irracional Lo que nos pedía Que se habían traído algo de ese café No sé, se les ha idolado ya muchísimo Sí No, Melvin Una presentación aleatoria de Villars Básicamente El Ciberpunk lo veremos a partir de las 8 de la tarde En la conferencia principal del evento No en la de Xbox Sino en la oficial de la Gamescom Ya, a partir de las 8 de la tarde Vamos a empezar con una pregunta muy tópica Ah, que están hablando de la feria, de las cabinas De la experiencia en la conferencia Lo de siempre Vale, este es el año del Gears Los fans están muy excitados Emocionados Emocionados, perdón Siempre hago el Fall Friend Sí Modo gorda Que van a enseñarlo un poco Ajá Vale, lo primero que vamos a ver en la apertura de la Gamescom a las 8 Va a ser Va a ser la primer del modo campaña del Gears Vamos a ver el Gears y los fans Claro, entonces ahora nos van a enseñar el modo Horda Luego será la de Stadia Y luego la oficial de la Gamescom Es la que va a empezar ya con el modo campaña del Gears 5 Cuatrocientos mil fans Han venido a través de toda Europa Cuatrocientos mil fans Han venido a través de toda Europa ¿Las morras de Minecraft? He perdido Minecraft Dungeons es uno nuevo que va a salir Ah, ah, vale, vale, vale El equipo de Rare Battletons va a estar para jugar primera vez Ajá Pasan tres cosillas que se pueden jugar allí Sí, es que la Gamescom hasta este año era esto Las compañías llevaban novedades para que lo probasen los fans La prensa y todo esto Pero no había conferencias Era... bueno, había conferencias pero charletas No presentaciones mundiales Como la que estuvimos yo aquí en Barcelona, básicamente La Gamescom Sí Parece que menciona el... Sea of Thieves El Sea of Thieves Ahora han prometido actualizaciones muchísimo más frecuentes Creo que van a empezar a sacar a parche por mes Si no leí mal Una cosa por el estilo Joder La verdad que Rare se ha mantenido ahí RQR con ese juego Sí, han estado empeñados, sí Sí El resto de la semana es una experiencia dedicada solo para fans Hoy es el único día de conferencias Óscar, muy buenas Tienes la presentación de esto subida hace poco al canal de YouTube Si quieres ponerte al día de qué hacemos aquí, básicamente Melvin, en la oficial participan todas las compañías Cyberpunk 2077, Epic... Vale, todos los que han pagado, básicamente Los índices Stranding... Vamos a tener de todas las compañías en el principal ¿Exo 19? Están haciendo una conferencia Sí, que si básicamente... Lo que estamos enseñando aquí os parece tocho del Gears Esperados a la conferencia de Londres, la X019 Que eso va a ser la OZI, básicamente Pero no solo de Gears De Xbox, actual Una celebración de tres días en Londres Vale, le mantendremos el ojo echado por si hay que hacer una retransmisión aquí Veremos, sí Para mí el mejor Gears fue el uno sin duda, Play Tower Completamente de acuerdo ¿De Star Citizen qué va? Están callados como perrillas Yo el que estoy esperando... No se dan en conferencias, actualmente Yo el que estaba esperando era el Mountain Blade 2 Porque el año pasado trajeron cosas del Mountain Blade 2 a la Gamescom Y sin embargo este año no aparece mencionado en ningún sitio Mira, Melvin, si pones ahora exclamación time Te lo voy a poner ahí para que lo veas Tienes la hora local, para que puedas hacer el cálculo Creo... No, pues no Ahí está Vale, quieren preguntarle algo de la conferencia Va a haber un par de invitados especiales allá El mayor Nelson estará ahí, no sé quién es Sinceramente Ni idea Alguien de Xbox Game Studios Xbox Game Studios Su cabeza, eh Yo también estaré ahí Laguna, buenas tardes ¿Cómo estamos? Y Phil Spencer También está Qué personaje, tío Yo ya no sé qué pensar de Phil Spencer No me cae bien, hombre Es que hay veces que sí y hay veces que dices Tío, contrólate O sea, vamos a ver Que eres una figura pública Ya Es un poco personaje, sí Igual que lo que estábamos hablando antes De los de Apex De los de Respawn Vaya, pues viene a ser la misma opinión ¿Sabes? Que sí, pero no ¿Qué, qué, 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 ¡Qué buen año para los doble As, tío! Hemos tenido Outward, ahora nos sale el Remnant, luego nos sale el Grifor. Estoy in love con los doble As de este año. Mucho mejor que los triples As. Pero 100.000 vueltas les está dando. Y luego tenemos el Outer World también, el de Obsidian, que va a ser otro RPG. Es que es el año de los RPGs dobles As, tío. Estoy encantado. Ah, ok, Xeno. Gracias por el apunte. Bueno, aquí vivíamos pacíficamente. Hasta que el hombre apareció por el mar. Tu historia siempre está cambiando en base a las decisiones que tomas. Primero de todo eres un diplomático, no un soldado. Puedes explorar todos los emplazamientos de cada facción, conocer a los mandamases de cada una. Aceptar los desafíos, hacer amigos en todas las facciones. Algunos se unirán a ti y pelarían a tu lado. Para hablar y luchar a tu lado. No, hombre, no, Oscar, tío. Es tabaco, tío. Tengo una cajita de tabaco aquí. He recaído malamente en el tabaco, pero no os preocupéis que me queda poquito de fumar ya. Tía mía, que se vea, que se vea. No sé si se ve, pero vaya. Tabaco de liar. Por ejemplo, nos están presentando al tanque. Algunos personajes con la científica muy talentosa. Buenas con armas de distancia. Y, claro, arrojables. También tienen maná cada uno. Tienes hechizos, tienes magias, tienes un montón de armas, tienes un montón de cosas para progresar. Es una jodida locura este juego. Yo he investigado un montón y me tiene enamorado completamente. Es muy buena pinta. Me gusta mucho la estética. Preciosa. Es un juego genérica, pero es muy chula. Sí, pero este rollo colonial mezclado con magia es un rollito fable cuando se pasaron a la época colonial, pero mejor hecho. Sí, sí. Una tía nativa de una especie de truidad. ¿Sabes lo más flipante? Soy fable estos personajes. Han anunciado el tamaño de la descarga y solo ocupa 10 gigas del juego. Me lo expliquen. Eso es curioso, sí. Sí, me ha sorprendido cómo han hecho un código tan compacto y han metido ahí tantísimo gráfico y demás y tanto mapa. Desde luego. Si nos ignoras durante mucho tiempo puede que se vayan de tu party. Sí, sí. Están presentando un poco los personajes. Vasco, un capitán de los mares. Se llama Vasco, tío. Directamente. Voy a tener unas coñas con este. Este lo llevo en la party fijo. Le haré hacer irrinches y la hostia. Sí, Cree-Top, pero no había comparación en cuanto a calidad gráfica en los anteriores juegos de Spider con este. La robo. Las cosas son súper sosos y súper genéricos. Bueno, y que no olvidéis que las relaciones en Greedfall es una de las cosas más importantes, básicamente. nada dicho o sin decir puede tomarse por hecho. No sabría traducir eso. For granted por asegurado. Eh, sí. Lo das por hecho. Eso es, dar por hecho. Buenísimo, tío. Pero buenísimo. Es que este juego me tiene muy loco. Pero muy loco. Salen nada. Salen nada. Salen tres semanas. Qué contentos están los del bar, joder. Qué les está ahondando. Líquido verde de Xbox. Siete nuevos títulos. Dieciséis. Ah, sí. Seven new titles entiendo yo. Bueno, el Wreckfest. Lo quiero. El Wreckfest si me lo sacan de buena oferta me lo pillo sin duda. El Metal Wolf, chao. Qué buenas críticas le han puesto, tío. Era típico juego que nunca salió en Occidente y que debe de estar arrasando ahora el remaster HD. Sí, sí, sí. Ahora es la época para sacar algo así, sí. Le hice el otro día un review el amigo Pazos y madre mía qué pintaza tenía. Lo peor es que yo lo conocía y el remake existe por los Sub-Spring's Play. Ajá. A ellos les encantó ese juego, lo conocían en plan como he dicho. Ajá. Hicieron un let's play y el director del juego el director del juego lo vio y después de ahí empezaron a hacer el remaster y me dijeron no, 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 ahí publico tal y empezó la idea. Bueno, y ahora vamos con Destiny 2, el nuevo DLC que dicen que es el más tocho que han sacado nunca y mira que han sacado, Ah, no, y ahora vamos a Desurge 2 como se que han dicho de Destiny igual mezclado conceptos. Este era un Sounds Like que sacaron hace unos años, el primero. En las ruinas este es un mundo favorista. Pero es que la cierta ficción. Eso es. Monstruosidades mecánicas. Eres un superviviente del vuelo 221 y tienes que abrirte paso por las ciudades, explorarlas, encuentra atajos, crea tu personaje y sobrevive gracias a tu exotraje. te aumenta la fuerza, la velocidad y resistencia. Para conseguir nuevo equipo tendrás que coger lo de tus enemigos. Puedes apuntar por partes específicas para no romper las otras. Eso es en el 1. Me gusta mucho cuando tienen esas cosas. Si les cortas la cabeza el gear se quedará casi intacto. En el Battle Tech... En el 1 ibas, si apuntabas a la pierna ibas tremeando partes de la pierna y luego las usabas para mejorarte las piernas. En el Battle Tech es al revés. Tienes que evitar destruir las partes que luego quieres recuperar. La idea es que apuntas para cortar limpio. Lo de las piernas. Vale, también tienes que ir mejorando el núcleo para ir aumentando la campión. Es que esto es... Eso es. Ay, no sé, me está gustando, eh. Ah, mira, el bonus es de ese set, eso está hecho. Sí. También lo tienes en el Remnant. Te aviso. Acceso a Implantes, esto es igual que el 1 también. Hay pasivos y activos. Igual. Salta el dronete, el dron de la bucha. Ah, mira, para poder predecir por dónde te van a venir los ataques. Uy, qué chulo. 80 armas. Nuevo tipos. Uy, qué chulo. Mira la lanza. Ojalá, toma po' culo la cabeza. Oye, creo que le voy a meter horas a este fuego. ¿Cuándo sale? ¿Alguien me puede decir? Igual lo dicen ahora, no sé si tiene fecha. No sé, si alguien por el chat puede mirar la fecha de lanzamiento, por favor, a ver si aparece. El 1 a mí se me hizo soso, sinceramente, pero esta punta lo que han cogido el 1, han mejorado cosas, han añadido contenido, no sé. Bueno, si encima tiene buenos bosses. Tienes un salto, eso sí que es miedo. Ah, muy chulo. Y contraataques. Eso es. Eso está muy bien. El tema bosses siempre me gusta. El tema bosses del 1 es tan... Ahora voy a ver. Puedes bloquear, decía, para ganar energía. si tienes suficiente stamina para withstand el ataque. Vale. Bueno, parry direccional. Eso tiene buena pinta, sí. 24 de septiembre. Ok, toro viejo, se llama Desurge 2. Exacto. En principio, 24 del 09. Muy bien. Chorro, cientos de posibilidades de atacar que depende de ti de descubrir. Ahí está el dron. Y que le puedes poner un montón de modificadores, armas, lasers. Parecía que hacía daño, de verdad. Sí, sí, sí. En el 1 era básicamente para atraer enemigos, pero poco más. Y también te añade... Movimiento de apertura y cierre para los combates, me chula. Ah, le he puesto multi-fayer al estilo de las marcas de Dark Souls. Oh, enemigos que vuelven para vengarse mejorados. Nuevos implantes, nuevas mejoras, nuevas armas, nuevas formas de explorar. Ay, son las ruñas de Jericho. Ok. Vita hombre, mitad máquina. ¿Xbox One? ¿Y PC? ¿Exclosivo de Xbox? No, ti... No ha dicho nada. Solo ha dicho Xbox One. Sí. Ay. En Xbox One, insiste. Bueno, Destiny 2 Shadowkeep, señores, el nuevo DLC. No, no, el de esos dos está en Steam para el que va a ser tímido. Ok. Good news. Tendría que decir Xbox, pero es que está para las dos. Bueno, tienen a Bungie en el Xbox Day. Navajas, no deja poner enlaces. Aunque tú pegues el enlace, lo único que ven el resto de usuarios del chat son tres asteriscos. Cuando el bot es así de simpático. Para evitar enlaces a pornografía y cosas por el estilo, está activado para que bloquee todos los enlaces por defecto. Si, no, es lo que toca. Bueno, los de Destiny 2. Primero dirán tonterías un ratillo. Pues no, entra en la materia directamente por llevar la contraria. Igual. el botón de combate. También te va a dar un enemigo con un enemigo con un flúor cuando están a la baja salud. Así que verás con habilidades cuando están a la baja salud. Vale, apretando el botón de eliminar nos vas a destrozar directamente. Cuando se les ponga el circuito amarillo es encima, me imagino. No hay cooldown entre los finishers, puedes enganchar uno con otro, básicamente. Hay más cosas para determinar los enemigos. Así que, una vez que empiezas a hacer el sistema, hay más cosas que pueden hacer con los finishers. De repente, puedes decir, voy a tomar mi artefacto, voy a ganar uno de estos mods en el final. Es un collectible, no es un consumable. Y ahí está, probablemente mi favorita. Si terminas un enemigo con ese mod equipado, vas a caer un gran arma para tu equipo de fuego. Vale, si matas a un enemigo con ese modificador puesto, sale una caja de munición para dentro de tu equipo. Se hacen más cosas que los enemigos. Imagino que faltará la munición en este juego, básicamente. Entiendo. Y sí, los mods de combat son una buena forma de... Si quieres usar el juego, puedes usar un mod de combat. Quizás sacrificar un poco más utilidad, quizás ser menos selfish, es lo que pienso. Cada uno tiene sus propias misiones. Además, si te fijas, me imagino que irán potenciándolos, será para desbloquearlos. Se abren muchos estilos de juego cuando empieces con los modificadores. Un enorme nuevo mundo de opciones. Qué delicioso dice la otra. Qué delicioso dice la otra. Es que no me duele. Es una reflexión de quién es tú. Claro que sí. Yo soy un tío que va con un rifle de francotirador volando cabezas. Eso me refleja perfectamente en la realidad. ¿Hace muy buen trabajo todos los días? Con dos pistolas, una gabardina echada por encima del cine negro y a ver quién se te pone delante. Porque es de una persona que ella aporta la vida, va a estar con un incidente. Claro. Y le metes luego un finisher para regenerar salud, como dicen en el juego. Así, así voy. Llegas más rápido, eh. Llegas mucho más rápido, hasta que te detienen. Es emocionante. Es emocionante. Es emocionante. Es emocionante. Es emocionante. ¿Qué va, Juan? Hasta las 8 de la tarde no veremos nada de Cyberpunk, a partir de la conferencia principal de la Gamescom. Esta es la de Xbox todavía nada más. Exacto. Hablando de personalización. ¿Cuáles son las claves para crear los guardianes de élite? Joder, es que como sabemos tan poquito de Destiny es muy difícil saber de qué cojones nos está hablando. Es que tampoco he jugado Destiny, ni uno ni dos. Todos estamos igual, Juan Manuel, pero todos igual, eh. Cyberpunk lo tenemos en el ojo todos. Death Stranding también le tengo ahí el ojo echado, sinceramente. Si. 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 Sigue hablando de lo mismo. Alguien que se mete, mete el fin, cerra, echarle la munición para los compañeros. Sabiendo cómo juegan tus amigos, sabiendo cómo juegas tú, puedes complementar los estilos de juego. Pero bueno, lo de siempre en este tipo de juegos de hacer mazmorra es que uno tiene que ser healer, el otro tanque y el otro DPS. Es que ya está, ¿no? Pues es un poco diferente porque son muy super, pero básicamente sí. Sí. Son muy caricas de cambio. Ya está. ¿Cuándo podrán echar sus manos en Shadowkeep? ¿Cuándo podrán echar sus manos en Shadowkeep? Se va a quedar ronca la tía. ¿Cuánto jugamos? Primero. Contando cada minuto hasta que salga. Muchas gracias por estar aquí y ahora... Lo último DLC del Metro Exodus. Lo último DLC del Metro Exodus. La nueva expansión está casi aquí. Un arma que es literalmente fuego, o sea, un lanza llamas. Estás trajetándome del sitio. El sitio donde está mintado el Metro, vaya. Sí. Está buscando las razones de este sitio de un año más tarde. Y tiene una afilada más. Si te es nuevo a la franquicia Si quieres probar los 3 Están los 3 en el Game Pass Pero si, el Metro Exodus ya estaba también Ah, el Exodus ya lo habían metido también, no lo sabía Hace tiempo, pues Con la oferta de 2 dólares, 2 meses Ya tenéis 2 juegazos para pasaros Devil May Cry 2, o sea 5 Y Metro Exodus Ya está Ha habido unos cuantos supervivientes aquí Hasta que se mataron cada uno de ellos Tu padre está en una misión, ¿cuándo vuelve? No lo sé Eh, ¿dónde estás? Reporta tu situación En las manos de nuestros enemigos La verdad que seguramente sea peligrosa Tenemos que elegir con cuidado En quien podemos confiar Y en quien no podemos confiar La verdad que quizá les dé miedo Deben mantener el secreto por su propio bien Ahí está el lanzallamas Estaba clarísimo, tío Con llamas está Como odio la mierda que se te pone en el visor en este juego Joder, que entre el vao La nieve Las tripas La sangre Los vómitos No ves una puta mierda en todo el juego Sinceramente No navajas Es un DLC del Metro Exodus Es una expansión La conferencia de Xbox termina antes de las 7 Pero no os puedo decir más Porque a las 7 empieza Stadia Entiendo que ahora no Pero no sabemos de cuánto Porque Estamos ya Llevamos por el cuarto de conferencia Un poco más que ahora que estoy Días 5 Entiendo Sí Cerrarán con Gears 5 Y nos queda alguno en la lista Yo creo que no No Sale mañana la expansión Se la gozan Si los juegos tienen la habilidad de unir a la gente Bueno, vamos ya con Gears of War Akira, muy buenas Estaba leyendo el chat La gente está muy mal de la cabeza Está puto Akira con el niño tentáculo Creo que podemos encontrar nuevas respuestas allá ¿Dónde estamos yendo? Atrás a donde todo empezó Qué cabrones hay Toma Xbox en la puta cara Es un trailer del trailer Es un trailer de la historia de Gears of War Una de las mayores franquicias de todos los tiempos Un par de frikis que se habían tatuado la cara de los protas ahí en el brazo Estamos en una época en la que los juegos son más que juegos La gente ha crecido jugando estos juegos Y los han visto a todos los protagonistas atravesar todas las putadas que les han ido pasando Los fans tienen que crecer con los personajes La gente ha crecido con los personajes Esa era la presentación en el E3, un cachito lo que nos acaban de poner los dos últimos segundos La gente no se da cuenta de la influencia que ha tenido Gears of War en los modijuegos modernos Sí que es verdad que el sistema de coberturas fue el primer juego que lo implementó a lo bestia Una de las flayer fanbase de la base de fans más paseada que he visto nunca Cuando se conocen en persona es casi como si todos se conocieran en la realidad Puedes saber cuando un juego tiene algo de magia dentro de él No hay nada como esto Esto es la presentación en el E3, nuestro Gears of War más ambicioso hasta la fecha Gears 5 Te perdiste un buen E3 este año, eh, lástima Armin A ver si se saca la cabeza del culo, tío Lo siento, pero... Me amo Ah, me estoy agregando de un puto meme que hay que es Obama poniéndose una medalla Obama Hostia, el tío de al fondo... La papada... Es como llama de Hutt, tío La papada se le une al torso directamente El señor patata, tío Pero es como llama de Hutt completamente Le han puesto pantalones para aparentar, pero en verdad tiene una cola que le sale por detrás y un cartel de no pisar Vale, el modo Horda del Gears 5 A Soki, buenas tardes El modo Horda del Gears of War, antes y después también La coalición Los primeros que recuerdas, sí Sí, junto con los zombies del Modern Warfare, del Call of Duty, el Black Ops, creo que era, ¿no? El Black Ops, sí Vale, lanza tus ataques definitivos para destruir, ataques aéreos O sea, van a meter ultimates en los personajes, rayos X Vale, están haciendo un poco de... Y atacas a través de las paredes Vale, te pueden hacer indies Invisible Le han metido roles a los personajes Un poco habilidades, sí Hijack Jack Ah, lo controlas Lo pirateas Las minas ahí, muchas Claro, para que el modo Horda tenga más jugabilidad, le han metido poderes a la gente y así tiene roles y se hace mucho más ameno, obviamente No hay buena pinta, eso sí Rodeados, outnumbered, sería sobrepasados en número Sí Ah, bueno, que te destrozan Sobrepasados, sí Así es como nos gusta Así es como te gusta Así es como no te gusta Tiquitaka, tiquitaka, tiquitaka Bueno, buen trailer de presentación Les ha gustado, les ha gustado la presentación Yo voy a seguir aplaudiendo Badastron, no hay mucho que traducir ahí Vamos a echar un equipo, una ojeada en profundidad con el equipo Algear 5 Y van a estar hablando del modo Horda Toda la pasión que hay en este juego y en este modo Vamos a comprobarlo Es que es mucha mirada Que el cooperativo es esencial para lo que es el modo Horda de Gears Me mola que enseñen gameplay ahí en condiciones Estoy muy aburrido de que me enseñen trailers en esta vida ya Dice que es un modo Horda de Gears Que definirá mucho la saga en lo que es cooperativo Una experiencia cooperativa Si sabes, personajes sin historia Sin nada Y la cosa es que tú te metes en un modo Horda de estos Cuando eres pro y te pasas toda la tarde Porque no te matan Duras horas literalmente en el modo Horda del Gears La gran cosa para nosotros ahora es esta idea de ultimates Están desarrollando las ultimates Estaban solo definidos por la idea de que en poner esa habilidad Que cada habilidad que puedes traer al juego te cambia como puedes jugar el juego Tiene una habilidad para volverse invisible así que no le importa meterse en una batalla difícil Estas energía que aparecen en el mapa Porque generalmente cuando te encuentras en un horda Estabas conectar en un lugar particular y te defenderías de ese lugar Y te defenderías de ese lugar para todas las 50 hordas Con todas las cartas que ya han equipado Pero entonces aumentará el poder de esas cartas Y aumentará el poder de esas cartas Pero a lo largo de la partida tendrás que ir progresando esas cartas Y esto significa que cada juego se siente fresco Porque puedes cambiar la configuración cada partida De que cartas vas a utilizar Habrá que ver como las mezcla la gente Lo que podemos decir en las partidas Cuando consigues poder, que es la moneda en el juego Que se distribuye igual para todos los jugadores Y que si ves algo de moneda en el juego No va a ser el típico de ¡Cabrón! ¡Déjamelo a mí! ¡Que necesito! ¡No sé qué! Está bien para que la gente colabore y no se enveje Estoy viendo que nosotros tienen que ver algo agresiva Ahora le parece que existen Y no vamos a echar para atrás Han añadido Jackpot como un jugador Un personaje jugable dentro del modo gorda Se va a curir en la beta Se puede mover más rápido que nadie Puede cobrar gente, reparar cosas Realmente querrás que sea amigo Efectivamente ¡Dale Yuki! ¡Aquí andaremos! Y que lo puedes equipar con diferentes tarjetas Y que será beneficioso para diferentes jugadores Dependiendo de lo que lo pongas Si Juan es por la luz Porque si abres las persianas y demás Se le pone la luz como el ojete Se le ve ultra oscuro Y entonces se le buguea la webcam Entonces lo único que nos queda es sobresaturar de luz su cámara Textos seguro Playtower Lo que no sé Se andrá doblado Sinceramente Ah ok Swords Gracias por el chivatazo Amocles Lo más épico la hostia defensivo de los videojuegos Me tiro flores Me quiero Si Si quieres ir rápido a ver solo Pero si quieres ir lejos Vejo Es la idea que tiene un para mí Que bien Y que si lo precompras ahora Puedes jugarlo 4 días antes En el Xbox Game Pass Premium El 10 de septiembre Joder es que viene una cantidad de juegos Siempre me hacen igual Pero lo de este año está siendo exagerado La cantidad de lanzamientos que hay en un mes O sea Locurón Aplausos a los chicas de Gearbox No Gearbox no Ay joder Los Gearbox no jugarían Los Gearbox ¿Por qué 500 Están siendo únicas Tienes que encontrar el personaje que funciona para ti y cual funciona mejor para el equipo. Puedes tener varios ingenieros pero cada uno tendrá su propio ultimate. Tienes diferentes estilos que puedes encontrar para su estilo personal. Sí, es una de las cosas que hablábamos. Esto es probablemente lo más profundo que hemos hecho, aunque todavía es muy accesible. Pero la profunda te permite ir y ajustar tus habilidades. Cuál carácter te dará tu ultimate. Pero también, cuando estás recogiendo ese poder, no estás solo alimentando al ingeniero. Como en Gears 4, estás recogiendo el poder para obtener el ingeniero para construir. Ahora tienes los perros que puedes ir y decir, quiero hacer más damage, quiero hacer más headshots, quiero más ammo, quiero más salud. Ahora es que quiero mejorar más de vida, que te hace una progresión durante la partida. Tienes progresiones de fuera con las cartas y dentro con los perros. Hablando de la accesibilidad, hay muchas opciones de dificultad. Vamos a tener mucha gente que quizás no haya jugado nunca al juego antes, así que queríamos hacerlo accesible para ellos también. ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! Seguén es tan buena jugando. Está metiendo fullas a la chiquilla. Sí, toda la chata. ¡Vamos! Puedes jugar como el robot de soporte. Puedes jugar más gente, reparar más cosas. Coger armas para los demás. No tienen por qué estar ahí en primera línea sufriendo como cerdos. Esa es la traducción. Sí. Es una especie de clase de soporte. Lo que es. Lo han querido hacer una crítica. Como si... Esa es tu mejor amigo. Quiero que Jack me siga a mí. Me siga. Cuando lo juegas, sientes todo el rato que estás alimentando tus pequeños pajarillos. Puedo controlar a mi amigo. Puedes usar un enemigo. Puedes usar un enemigo y disparar a otro botón. Puedes usar el enemigo con eso. Eso es genial. Todos van a ser un enemigo y disparar a otro botón. Puedes seguirme en Gears. Serán bien. No suena como la gloria para Benny, infortunadamente. Con eso en mente, ¿qué tipo de set se coordinar en Gears 5? Parece que mi gato ya se está cayendo de la CPU. Ya tiene medio culo fuera. Ya tiene que ver el gato. Voy a cubrir el botón de apagar el PC. Que si no me veo el desastre venir. Sí, sí. Vale, vamos. No queríamos hacer solo el juego más profundo. No, pero lo que han dicho es que estamos imponiendo estas fuentes de energía para que tengas que construir territorio. Y eso significa que tienes que entender cómo tienes que mover tu base. O dejar pasar el territorio y dejar un instar otro. Tiene un punto estratégico. Si el equipo sabe lo que se hace y es ambicioso, puede ir ampliando su territorio poco a poco para ganar más puntos, más control. Bueno, vamos a echar un vistazo a la edición limitada. ¿Cómo hacemos que la historia se sienta como algo especial? No veo la edición. Dice como... Ah, vale, la edición. Dice como... Un brazo o algo especial. Y algo en el ice catches her eye. Y ella leans over y clears a un patch of snow. Y ella ve una reflexión de la Omen, mirando a ella. En realidad, hay un tráiler. Se hace al hielo, una rocheja, una rocheja y tal. Y es que han hecho la idea del hielo con el simbolito. Está chulo. Que han hecho que Pavia estaba bajo el hielo. Está guapa la idea. Ha grabado con láser. de la Omen. We've never laser-etched that much before. I mean, the laser-etching is all over the console. The ice is cracking all over the console. Deeming the controller after Kate Diaz was really a natural. because she's like the main character in the game. exploring this Arctic environment. She wears an Arctic armor, which is new in the game. Which was exciting to us. Logan, muchísimas gracias por ese sub, tío. Muchísimas, muchísimas gracias. Sobricado. I've worked with Seagate on some amazing 5 terabytes and 2 terabytes drives. Basically, like mini versions of the console. I've worked with Razer on like keyboard and mouse. I've worked with Razer on like keyboard and mouse. It's one of the Razer on the wireless, keyboard and mouse. It's all, tío. Calabéricos. I've worked with Rod is an awesome experience every time. He understands how to point out the meaningful moments that we can pick up on the industrial liners. No, 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 you can't buy it in the entire console, but you can buy it in the carcass. And the other one, with these design collaborations with him, feeling like this product is so authentic, like it couldn't be any more authentic because it's so closely tied to all of our conversations with him. No es tan... Oye, está muy bonito, te voy que decir, eh, me ha quedado muy chulo. Y lo quiero, malamente. Kung cool, pero para qué quieres un disco duro asi mujer, si no, lo vas a ver. A las noticias con los amigos de Valve. El va a llegar a mieux�iste. que se puede comprar en Steam muy bien ah, aquí está la página esto sí que es nuevo ya Steam es Steam si, si, si ya te conozco ya, cheno, que tú eres un caprichoso en el buen sentido, eh yo cuando tenga dinero también me compraré todas las chorradicas por haber ya hemos metido cosas de de Halo algo que los fans de Halo pudieran reconocer como viña y tal es un acto es un acto este es el mismo Thor de hace 20 años que ha vuelto a su tío estirando ah, está chulo se queda guay además tú ya sabes que los fans de Microsoft, estas dos franquicias van como muy de la mano o sea, si eres fan de una sueles ser fan de la otra son las dos más tochas que así de súper gancho y ahí está, entonces bueno ¿no? no es bad no es bad es un acto malo toda la customización que hay y tal cual sí, son en río luego haremos un resumen no te preocupes de la conferencia entera al final ahora creo que hemos acabado ya, sinceramente no creo que les quede ya nada en la recámara nos dejarán media horita, ni media horita, 20 minutos de descanso hasta Estalia y listo bueno, están extrañadas las skins además cuando lo matabas con el ultimate con finisher, vaya, se quedaba el símbolo puesto en el suelo ahí se va a ver creo diferentes estilos, están en diferentes diseños no, aquí la ha sentido, por aquí andaremos le gusta el uniforme que lleva necesitas una barba más grande si quieres dar el aspecto ah, sí también, el amor de la calle me está muy contento de lo que está en el suelo en el suelo y en el suelo cómo puedo hacer con el suelo en la tienda en la tienda en Nueva York y en la tienda también y en la tienda también la puedes conseguir en el suelo joder me parece que ahora nos van a hablar de lo que nos van a enseñar en la presentación de la Gamescom dentro de dos horas y media Sobre todo de la campaña Pero bueno, alguna cosilla más está enseñada Un nuevo trailer del modo historia Todas las cinemáticas son de dentro de la historia del juego Un gran aparato para los amigos de Gears Muchas gracias por unirte a nosotros No podemos esperar para el 10 de septiembre Cuando se lanza oficialmente Y el 6 de septiembre con el Xbox Pass Premier ¿Quién va a estar jugándolo? ¡Yo, yo, yo! ¡Coja mi dinero y cállese! El mes que viene, el 34 de septiembre, un nuevo Xbox Inside Muy bien, señores Pues hasta aquí la conferencia de nuestros amigos de Xbox Nos han enseñado cositas chulas Han enseñado cosas del Borderlands El Empire of Sin tenía muy buenas pintas No sé La verdad es que es el que más... El Wasteland 3 a mí también me llama El de Surge 2 está curioso Y no sé, luego el Vigor Game Que tú no lo quieres tocar ni con un palo Pero para los romantes de Survival Builders Habrá que echarle un ojo antes de jugarlo Tú sé que lo jugarás Yo no No lo sé, porque salió otro muy pronto Que también me llama muchísimo más Que tiene muy buena pinta Entonces, no sé Y además salió otro también Bueno, hay 10.000 de estos Es que hay 10.000 Tiene algo, tocho o nada Y nada, señores El Grifol El Grifol Hablaremos largo y tendido en el canal Pero bueno Buenas de Punky Y nada, ahora vamos a hacer una pausita De 15 minutos Este señor y yo Vamos a cortar el streaming Y en 15 minutitos 20 Volvemos con el directo De Google Stadia Que empieza, pues eso En 20 minutos A las 7 de la tarde A las 7 minutos Y luego Haremos Stadia entero Y de ahí ya no sé Si empalmaremos con el final O si haremos otra pausita Porque como sea Un solo de media hora Eso es Depende de lo que ha durado De Stadia Si dura una hora Yo creo que será media hora Pero ya veremos Por la silla que uso La silla que uso Es una marca Son Home Mix Que es una marca Muy conocida Sin ninguna duda Tiro el micro al carallo A tomar por saco He desmontado el micro Adiós Bueno ya ¿En serio? ¿Y sillas de la misma marca? ¿Qué dices tío? Pues son Son cojonudas Tío Calidad precio Para mí Es lo mejor Y sin tener alerones azules Rojos LEDs Yo la encontré Fui Pues que silla de escritorio En Amazon Ordenar De mayor Valoraciones De mayor a menor Pim pan Pim pan Mismo procedimiento O sea Pues ya hemos acabado Lo dicho señores Paramos 15 minutitos Y enseguida Nos tenéis de vuelta Por aquí Hasta ahora mismo De hecho no voy a Acordar Bueno sí Voy a cortar la transmisión Y luego empezamos Cambiándole el título Y todo lo demás Si no la podía dejar Con la cuenta atrás Pero para qué Venga señores Os llega notificación Cuando arranquemos Hasta ahora Ok gente Estamos de vuelta Ya debería estar acabando La cuenta atrás Ha desaparecido Ya esto en teoría Se transmisión en vivo Pero todavía no tenemos Ni musiquita ni nada Tendrían que empezar Ya Exactamente ya Sí en teoría No son japoneses Los japoneses Son mucho más aplicados Para el tema de los horarios Bueno vamos a ver Me va a tocar a esperar Estamos en el canal Correcto de YouTube ¿No? 12.000 12.000 Game announcements Día de hoy En vivo 12.000 personas Mirando ahora 7 de la tarde LOL El chat está inhabilitado Qué cobardes Y tampoco te pone Ni los me gusta Ni los no me gustas Uy No he puesto buen número Es verdad Claro O sea tú puedes poner Si te gusta o no te gusta Pero no te pone Cuántos lleva en realidad Imagino que en las anteriores Les habrán dado por todos lados La gente está muy reacia Todavía Estos servicios de Solo retransmisión en vivo Ya empezamos Ahora parece que se me ve algo Mayores de 18 Stadia 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 Connect Y sí Me voy a dar una pequeña En distintos Ah espera Volvemos Desconectados ¿Qué pasa Radio? Muy buenas Cobardes Me parece que vamos Desacón pasados Sí Recargo Te voy a recargar A ver Recarga tú primero Bueno Para asegurarnos Que vuestros juegos Corren los gráficos Más altos Y con el mejor Frame rate En vuestra televisión En tu ordenador De sobremesa En tu portátil En las tablets O smartphones Hasta 4K ¿Le doy arme A recargar? Está ya Le doy a la mostrar Ok Sin descargas Sin parches Agarra tu controlador Otro mando Y estás dentro 129 euros La versión Founder Te viene con 3 meses Para ti y un amigo O sea Es para dos personas Por 129 pagos Pero un solo mando Sí ¿No? Todo el Destiny 2 entero Vale Luciano Bienvenido de vuelta Cubino Muy buenas Bienvenido Bueno Si queréis ser los primeros Tenéis que haceros Con vuestro pack De fundadores Rápido Compra Compra Uy que mal van los FPS Pero muy mal Eso es el vídeo En el tuyo también va mal Sí Vale Vale Gods and Monsters Un montón de tipos de host Watch Dogs Watch Dogs London The Legion Malditos cambios de cámara Todo el rato Si me están estresando un poco Soy Shana Mi equipo y yo Hemos viajado por todo el mundo Para traeros más de vuestros juegos preferidos A Stadia Japón Vale Vale Que han cogido juegos de los polais O es CD Projekt seguro Ah Ahí está Cyberpunk Ya está Estaba clarísimo Bueno Si te viene con Cyberpunk Ya salgo Claro Entonces ya tienes que comprar El juego dentro de Stadia Entonces no sé No si tienes el pro No creo Creo Seguro Depende si es Era la cagada No lo sé A ver si lo ha quedado un poco Es que hay algunos juegos Que se te incluyen en el pro Y otros en la suscripción básica De Stadia Y otros que puedes comprar aparte Entonces si tú por ejemplo Tienes la suscripción básica Y quieres uno del pro Si que vas a tener que comprarlo Y luego va a haber que ver Que juegos entran en el pro Y cuales no Realmente Veremos Quieren crear unas emociones Muy fuertes en los jugadores No lineal Una exploración no lineal Puedes jugar tu jugador Como tú quieras Jugar tu personaje Me gustan las misiones En las que he conseguido Ser más listo Que mis oponentes A esta le gustan Los tanques Que van destrozando Todo a su paso También tiene un efecto En cuando la historia Se transcurre La canción en la radio Es de Rockerboy Johnny Silverhand Johnny Silverhand Que es un legendario Que es un músico Pero también un actor Que han reclutado Un músico Es un personaje El tipo de la radio Maldito Keanu Reeves Keanu Reeves Increíble Nos encantamos Con Johnny Silverhand Levántate Samurai Te guía Delante la mayoría Del juego Tienes una ciudad Que quemar Este juego Es de una escala Que nunca habíamos Apuntado antes La ambición Es loquísima La que portazo Es de una escala 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 Pero con Stadia Puedes jugarlo Respectivamente Con el poder De tus dispositivos Dice que es un juego Que requiere mucho Pero es que Lo que estás a poder jugar En cualquier sitio Es que la gente Va a responder Con sentimientos Muy fuertes En un modo Es que la gente En un modo Exagerado De forma exagerada Pero que ya están ocurriendo En nuestro mundo Y que espera Que nuestro futuro Sea mejor Que el que muestran En el juego En realidad De forma exagerada Pero que ya están ocurriendo Que ganas locas Le tenemos todos A este juego Estaba pensando Lo mismo Sí 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 Me voy a rinchar A hacer guías De este juego Durante un mes entero Va a ser un no parar De cyberpunk Está clarísimo La primavera De este juego Descarao Descarao Sí, qué pintaza tiene Bueno, gracias a CD Projekt Por el preview del juego No puedo esperar a tenerlo Joder, no se lo cree nadie Con esa cara Ostia, un poco emocionada Muchacha, ostia Deja el guion Y habla Está igual Pero está leyendo De un promter Muy descaradamente Pues seguramente Gorkar Porque no queda otra Luego saldrá la edición Para PS5 Y para la Xbox La nueva Básicamente Y saldrá Muchos mejores gráficos ¿Ves? Nuevo trailer Con este nuevo trailer Pero este es el Destiny Este es el Destiny 2 Parece la nueva expansión Sí Y también es que Porque te meten El Destiny entero Con todos los DLCs En Google Stadia De salida Que es parte de la gracia Que no te tienes que comprar Los chorro cientos mil DLCs Sí, me voy a decir Súper completa de todo Es un juego Que me voy a quedar Con las ganas siempre Sí, eh A mí es que Este tipo de juegos Me va aburriendo A mí también Pero me divierten mucho Durante 100 horas O 200 horas Dependiendo del juego Claro, pero sí 100 de 2 Ya, ya, no sé No sé El Evolve, por ejemplo Sé que no tiene nada que ver Pero el Evolve Le metí horas Como loco, tío Y era solo de llevar Tu soldadito Y de cazar a la presa No tenía mucho más Pero no tiene nada que ver Con un Looter Shooter, en verdad Aún lo veo más interesante El Evolve Que esto Pero a ver Entiendo que tiene su Su fanbase Que hay mucha gente A la que le gusta este rollo Sí, yo por ejemplo En Ansem Si hubiese salido bien Tampoco de Ansem Lo meterme a Warframe Que Warframe Es un juegazo Porque Lo he visto en mil sitios He visto mil cosas Y sé que es un juegazo Pero nunca Nunca me ha dado Yo a Warframe Si que le metí alguna hora Pero alguna hora No me atrapó Un trío de adorables máquinas Decide seguir su corazón Y formar un grupo Juego de plataformas 3D Juego de plataformas 3D Ufff Que duro A mi estos juegos me llaman Puzzles A esta O sea Ostia Ostia Que paranoia Que guapo Jajaja A mi este tipo de juegos me flipan No sé Oh Hi Parece la ostia original además Si No la verdad que el concepto Es muy original Y esto tiene pinta de que escala El tipo de puzzles A saco O sea ¿Ves? Ya se está diciendo ya Como iba a escalar Yo jugué uno de puzzles muy chulo Me acuerdo de los 90 Cuando era crío Que se llamaba Team The Incredible Machine Tanto el 1 como el 2 Divertidísimos Divertidísimos Y la dificultad se volvía muy loca Al final A mi me está llamando muchísimo esto Caen Pa' esta vía Darksiders Genesis Darksiders Genesis Se ha abierto una noticia hoy Que ponía Ciberpunk 2077 Darksiders 2077 Habían hecho control T Control V Y habían metido en vez de Genesis 2077 Tío que descojono No hablaremos de página Ni redactor Porque pa' qué Esto me haría de terminar el 2 El 1 me gusta mucho No los he jugado estos Y el tercero nivel Ya, ya, ya Yo mira, estos son los que sí que no me llaman nada Los de esa cámara ahí Cenital desde arriba Y controlando el personaje con ratón Ni... no Pues no Típicas acciones RPGs Sí, no No es muy bien Creo que como nunca he jugado nada parecido que Diablo 2 Se acabó ahí Yo no Yo luego le estuve dando al Trill No, al Trill no Al Torchlight Torchlight Perdón, me equivoco con el nombre Le di al 1 y al 2 Eran buenos juegos Pero... Ya me atrapó tanto Ya me atrapó tanto También le di al Sacred en su día Sí, pero el Sacred era de la época O sea, es de los años antiguos Sí Pero vaya, que he jugado suficientes para toda la vida, sinceramente Que es que no me ofrecen nada nuevo ya A mí, a mí nada No sé Ahí está el Path of Exile Que también es un juegazo Y siempre he tocado O sea... Y todos mis respetos a ese juego Pero... Tampoco lo... Lo jugué, eh Jugué en la temporada Pero no lo he visto Yo ya he cumplido con el género Voy a jugar un pelín Se les ha ido de madre El género es uno de los que nos está viendo A ese le mola Sí Al amigo Ravi sin piedad Darksiders Genesis Pues no Se había ido de madre la olla con la música Esa muy rica Un... Un Orcs exclusivo Sí Orcs Must Die 3, chaval Sacan el 3 del Orcs Must Die Oh, Dios Tenía olvidados estos juegos ya A mí me encantan tanto el 1 como el 2 Es un descojono Pero... Era la risa, sí Recomendadísimo, eh, gente Este juego no le han pesado los años Si no lo habéis probado Buscarlo de oferta Que lo vais a disfrutar como críos Oye, en serio Se les va la olla con el volumen Se han mirado ya con los trailers, sí Básicamente un tower defense en tercera persona Sí Con el que tienes que poner tú las trampas Aparte es un shooter Son mapas 3D muy chulos Muy chorra Muy divertido Tenía su punto de dificultad Hacer los desafíos también Para conseguir las calaveras Para mejorar más las trampas Tenía progresión Tenía muchísimas cosas Y es que era muy divertido Son las mismas trampas que había, eh La barrica de palos Los pinchos Las de brea Las de tirarlos fuera La catapulta es nueva No aburren No, no, no aburren Uff Qué bada es la catapulta, chaval Pero me parece que la que tiene que controlar un jugador Si no me equivoco por lo que he visto Eso parece, eso parece Mata a todos los orcos Mata a todos los orcos Orcs I must die Tres Sí, tal cual, Radi Bueno A esa mujer le sobra tacón No sé, lo que le sobra es guión Para mi gusto Puta fortaleza Oh He apretado la barra de espacio En el otro teclado se ha plagiado a muerte Esto no tiene ninguna relación Solo queremos hacer los juegos que la gente quiera jugar y compartir con sus amigos Cuando estás haciendo una experiencia interactiva sabes que va a acabar en las manos de alguien Y eso importa, eso significa algo para nosotros Cada nivel es un puzzle Es un juego de puzzles Cada nivel es un puzzle Sí Cada mapa intentas parar una oleada de enemigos de tíos malos intentando invadir tu casa Pueden esperar más de todo lo que aman Nice Vale, es una nueva entrega pero con todo lo que aportan los juegos modernos Y eso es Y la tecnología de ahora Fantasía ¿Los dejaron jugar al Doom? Sí Una experiencia que les dejaron probarlo antes de que saliera y que fue una experiencia fantástica Sabíamos que queríamos ser una parte de ello Estaba comparándolo con el iPhone y lo que les puedes identificar para los juegos Esa línea arriba Realmente está tan bien Hombre, yo he leído maravillas de esto Pero es que hasta que no sale no puedes fiarte sinceramente Sinceramente hasta que no lo toque no voy a saber Imagínate mi padre que tiene un internet por satélite que el mínimo ping es 400ms El mínimo No puedes jugar Claro, es que esto no es para todos Pero es que ha sido la mayoría del mundo Claro Hombre, si hacen bien en qué países lo lanzan, que imagino que lo habrán estudiado muy bien Veremos, veremos Uptime se repite Ok, Rally Luego lo arreglo Merci Después de 25 años Windjammers 2 Este lo estuvimos hablando en el E3 del año pasado Si no me equivoco Sí, sí, lo presentaron en el E3 del año pasado Oye, no sé qué pasa con los FPS Me están poniendo negro los bajones que está teniendo la transmisión No me pongo mal, sí Pero ese es YouTube, o sea, ¿no? Sí No hay mucho más que hacer Qué divertido era jugar esto en la recreativa, tío Sí, sí, jugando Está forzado a 60 FPS, es verdad, por probarlo Voy a ponerlo en forzado a 60 a ver si en vez de en auto Ya, yo lo tengo a 60 y... me va igual Vale, vale Ahora va un poco mejor, pero yo creo que es problema suyo Sí, parece problema de server Qué jodidos eran los ataques especiales de los héroes, tío, cuando te los enganchaban bien Sí, sí Ya, estoy para la mierda el disco ese Vale, y le devuelve el algo ¡Oh, chaval! Qué locura Muy guapo Sí Este debe ser entretenido Se lo han dicho medianamente bien Destroy All Humans Te ha hecho con Nordic Este es un juego muy viejo Sí Es un remake, básicamente, esto Sí, sí ¿Habéis mirado alguna vez al cielo y os habéis preguntado acerca de la posibilidad de vida en otros planetas? Las manos tendidas amistosamente cuando nosotros, los humanos, demos los primeros pasos en el espacio Y si la primera vez que nos contactasen nuestros hermanos de más allá de las estrellas Fuesen básicamente unos cabrones destructivos cuyo objetivo es destruir absolutamente todo Yo jugué este juego en su día de crío, obviamente los gráficos no tenían nada que ver No, no La idea del juego era muy noventera Sí, sí, es un Mass Attacks en el que tú eres el malo, básicamente Tal cual, tal cual Ah, era muy divertido Ya, ya, también tienes razón, Raddy, nos venden un servicio de streaming y no pueden hacer ni un streaming decente Tal cual Hey, mi nombre es Aaron Piepergertes y soy el productor de Mortal Kombat Oh, Mortal Kombat Este sí que tiene curiosidad De cómo va a ir en esta web Sí, va a ser un juego de lucha Estos son personajes con los que la gente ha crecido, los conoce, los ama Vas a ver, volver, volver Yo lo anuncio como si no hubiera salido si saliera abril este juego Me parece que lo han reciclado en el video Vesiones pasadas, presentes y futuras de estos héroes Vesiones pasadas, presentes y futuras de estos héroes No hay excusa para ponerte skins Sí, la verdad es que eso es brutal Y muy pasado el gol Se tiene que ser fluido, rápido, preciso Es que se coge los timings Es muy importante el tema de fluido Que hay una buena cualidad que tienen que debatir Y que dice que en Stadia es fluido con eso Google ha estado con nuestro camino Nos han ayudado Es que han llegado a la calidad que ellos y los jugadores esperan de ellos Si funciona bien, todos me respetan O sea, pausar el juego en un PC y voy a irte al teléfono a jugar En noviembre No han calmado mis miedos todavía, lo siento No, no, no Yo es que creo que esto, hasta que no lo tenga las manos y lo pruebe No voy a ser un juzgado Por Premier Superhot Qué divertido es este juego, madre mía Mejor todavía en realidad virtual ¿Cuál es este? Superhot es un juego, es un shooter en el que el tiempo solo se mueve cuando te mueves tú Ah, sí, lo he probado, lo he probado Correcto Es tremendo El tiempo se mueve cuando tú te mueves Y es súper divertido Es jugar a ser John Wick Como nada que hayas visto nunca Coño mierda, qué susto con la puerta Que no tienes la puerta ya Pero si la tengo puesta con un tope, pero que hace un airazo del copón Que se ha levantado ahora y se ha llevado el tope al carajo Es que si cierro la puerta me muero aquí Pero me muero 14 veces Sí, sí, eso también es verdad Vamos a ver qué tal funciona Me entrega más el Mortal Kombat que esto, pero... Esto sigue siendo un palazón A ver si aguanta un poco ahí Son los efectos del directo, dice el otro ¿Qué estamos viendo? Ah, Farming Simulator 2019 Sí, sí, sí En cuanto he visto el campo maíz Hay que vender en Alemania, tío ¿Por qué? Porque en Alemania estos juegos venden la hostia Ah, no lo sabía Pues sí, tienen un mercado ahí de puta madre Ya me dirás ¿Por qué no siguen haciendo, sabes? Yo una vez probé el Farming Simulator y no me dijo nada, tío He probado juegos de gestión de granjas y de gestión en general mucho más divertidos No te creo ya Todo hype que le dan los trailers, tío Sí, sí Eso lo jamás conseguiré entender También igual, si te has criado al lado de un campo como nosotros Esto es menos emocionante que si llevas toda la vida en una ciudad Es posible Es que yo vivía al lado de un campo donde cosechaban paja Y yo con mi hermano nos íbamos a las balas de paja a jugar de críos Pillar los tractores, no sé, es que... No, mira, talar árboles y esa mierda no hacían Pero te quiero decir que es como muy del día a día El resto de maquinicas es como muy... lo tengo muy visto Sí, he estado montado en tractores de esos, madre mía, o sea Hostia, yo quiero decir, caspita Yo he estado montado en una excavadora, tío Una pala excavadora y me han dejado utilizar de crío Uy, eso ya no, pero bueno Un tío mío tenía una empresa de alquiler de maquinaria de construcción Y un día me llevaron a un descampado y me dijeron Te voy a enseñar a utilizarla Y ahí estuve montado en la excavadora Sacando paletadas de tierra, hostia, qué divertido Pero es lo que te digo, es como muy cercano esto, no sé Hay juegos de gestión Pues que, sí, sí El Stardew Valley me flipa para eso, por ejemplo Si quieres un juego de gestión de granjas con toquecillos de rosa Samurai Soda, un otro juego de lucha en estadía, madre mía Me da miedo, eh Pero igual luego es un éxito y somos unos malditos descreídos Yo no sé, es que ya te digo, hasta que no lo vean en persona no lo voy a tener claro Y aún no habéis hablado del tema periféricos Periféricos ¿Qué periféricos? Periféricos, hay un mando de estadia y ya está No, no, él no está hablando, entiendo, del Farming Simulator Ah, sí, 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 es verdad que los hay ¿Los hay? No me jodas, ¿qué tienes? ¿Típico cuadro de mandos con palancas y demás para ponerte en el PC? Sí, pero es algo así con volante y tal, en plan radio-juego-conducción Pero más extendido con las palanquitas y todo Madre mía, espérate que he perdido un rato Yo en sus días, mi padre es piloto de avionetas y siempre nos han flipado los simuladores de vuelo Por alguna extraña razón No sé si alguien ve la conexión Y en casa siempre teníamos los pedales para simular los pedales del avión Que también la gente los utilizaba de acelerador y tal Pero estos tenían de que si apretabas el derecho se levantaba el izquierdo y tal Vale, vale Entonces, sí, de esas cosas teníamos Pero ellos han detenido periféricos de eso, de aviones Nunca he tenido ni un maldito volante Yo sticks todos los del mundo Bueno, Samurai Showdown, ok Hombre, en verdad esta conferencia es puro humo, o sea A 24 minutos de emo, pero ahora sí Sí, nos están enseñando juegos que ya han salido Y diciéndolos lo maravillosamente bien que van a ir cuando los saquen en Stadia Tal cual Si lo único que quieren decir es Dos de lucha, uno de coches, tal que dices Son más exigentes para el tipo de plataforma que es Sí Pero es que ya te digo No me estás diciendo cómo funciona ni Estás pensando en mi día que bien, pero no me estás enseñando nada Mira, eso sí que es verdad La primera presentación sí que dieron más datos Y esta obviamente lo que están fardando es de catálogo de juegos Lo que están vendiéndonos hoy es el catálogo de juegos Sí, te puedes saber separar las cosas así, pero vaya A mí me molaría que hiciesen una presentación seria Antes de salir ya el producto final en el que nos dijesen Nos hemos ido a España y hemos probado con una conexión de tantos megas en tal sitio Y nos ha funcionado con esta latencia Nos hemos ido a Noruega, ¿eh? ¿Sabes? Y que te diesen datos reales de un hogar real Pero no lo van a hacer Obviamente ¡Boom! Este sí que tengo ganas, madre mía de Rem Ya te creo ya, aquí lo has sentido El nuevo Doom, tío El anterior era sublime Y este apunta a ser más de lo mismo y tan apelicio No, no hace falta más Me flipa El Remnant from the Ashes tiene unos guiños a Doom Que no te haces a la idea, tío Pero que no es FPS, es radio, es latencia Los FPS creo que van a ser 60 estables Y es un pepino de servidor que es un pez del copón Este es el... Attack on Titan, ¿no? Sí, efectivamente Final Battle La verdad es que a mi me han dicho que este juego no hay que verlo Hasta que no salgan nuevas temporadas de Ataque de los Titanes Ya a punto me dirás Yo no pienso mirar Como habíamos visto los dos la serie A ver, pero esto es de la tercera temporada al menos No, 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 yo creo que tú no mirarías Lo que está saliendo ahora es la tercera temporada A mi me han dicho, si no te has leído los cómics no juegues al juego Y yo tonto pero disciplinado No han sacado en el trailer todo, ¿sabes? Tonto pero disciplinado Me han salido las cosas de la tercera, tío Vale, vale Que si no has visto la tercera, ojo Eso sí, eso sí, si alguien ha visto la tercera que no mire No miréis Pinta muy guapo, eso sí, eh ¿No has jugado al uno? No Es esta mierda Es esta mierda completamente Yo lo jugué a tocarlos Lo verdad es que en cuanto le cogías la mecánica se hacía uber fácil, ¿sabes? En plan de un gigante plus, otro gigante plus, otro gigante plus Una auténtica carnicería, o sea, una locura absoluta Pues aquí la sentido porque son diferentes campañas Todo el mundo lo que ha puesto en duda era con cuantos juegos iba a salir esto Y lo que están demostrando es que va a salir con muchos juegos, ya está Parece que es, sí, sí No, del Age 4 todavía no ha salido nada, y dudo que salga nada, sinceramente A pesar de que sea el de Xbox, pero solo han hablado del remaster del Last Definitive y del 1 que ha salido en el Game Pass, y nada más Ah, yo estaba entendiendo del Dragon Age, eh, no del Age of Empires Ah, Age 4 he entendido, sí Bueno, espérate De ninguno de los dos De ninguno de los dos Ni del Age of Empires ni del Dragon Age Tal cual Vale, vale, incluye temporadas 1 y 2 Ah, pues eso está bien de temporadas Esa estaba en el 1 Me imagino que habrán cogido, y como es el mismo motor gráfico y el mismo todo, lo habrán podido implementar sin problemas Eso está guay que lo hagan pues Pues sí, te ahorras el comprarte el 1 Sinceramente Ah mira, Age of Empires 4, no, tampoco nada, o sea que... Dragon Age of Empires 4 Vibrante MMO tu estadía Vibrante MMO tu estadía Ah, este será el... El ESO, ¿no? Es el ESO, creo Sí, correcto, ahí se ha visto el draconiano este y ya está La nueva expansión del Segwit El Segwit Cómo se lo ha currado esta gente, tío Pero cuantísimo se lo ha currado la gente en el Elder Scrolls Online Sí, sí Qué montón de hit inmerecido Ya ves que ha pasado como con varios MMOs de esta época que siguen vivos Sí Porque en Final Fantasy XIV, lo mismo, los dos salieron como a la mierda y dijeron, no, los vamos a arreglar Sí, sí Se pusieron a ello y han acabado siendo buenos MMOs Pero muy buenos MMOs, o sea, nosotros porque se nos ha pasado la época desde el WoW Exacto Si no, estaríamos enganchadísimos Sobre todo por este me apena, porque tiene, o sea, este es un juego que me encantaría que me atrape, ¿sabes? Sí, sí Tiene historia chula, es un Elder Scrolls entero de historia Tal cual Y te pinta a ser muy chulo Pues sí, pues sí, la verdad es que yo lo intenté y es lo que te digo, ya no tenemos 15 años Si tenemos el tiempo ni las ganas del todo, es que es así Claro Y ahora sí que es verdad que cuando me engancho a un juego, cuando lo puedo subir a Youtube, sí que me pego buenas dudadas Pero claro, cuando es algo que puedo streamear o subir a Youtube, si no Sí, es que... Juego el ratico de una hora Claro, yo si no juego la horita de antes de irme a la cama, a lo que yo quiero y ya está, esa es mi hora de jugar libre Es lo que hay Bueno, ya vamos a llegar a la media hora de juegos El Borderlands El Borderlands, que todos sabíamos que venía Sí que los tiros con el anterior de doblaje de Clubtrap, tío Pero, a ver, a ver... Que no lo habían pagado Y se quejó en plan, que no me habéis pagado Y lo echaron Es que... ¿Qué haces, Gearbox? ¿Qué haces? Hay muchas versiones de esta historia, pero vaya No sé, pero... Pero si me dices que no le has pagado al pago ahí Ya Cuando se queja, le echas... No veo mucho más que ver ahí, ¿sabes? Gearbox dijo que no era así y que lo que pasa es que el tío había pedido un pastizal para la tercera temporada y no sé qué Puede ser, pero si no le has pagado, tío Ya Eso es lo que me flipa más Era por meter el diseño ya No, 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 no... Lo parece estupendo El Gearbox 2 otro que también Si hubiese tenido horas, porque al 1 lo jugué y me gustó mucho y el 2 era mucho mejor Al Gearbox 2 me pegué horas, pero no tantas como al web, por ejemplo Ya, no, no llegan a las guerras de mundo El ajo, sí, sí llegué Llegaste a las guerras de mundos Sí, sí, sí Esto está muy chulo ese juego Oye, qué contento el muchacho, mira cómo coge su megafíbor Qué guapos están los trailers de Borderlands siempre O sea... La verdad es que es que está morando contra el trailer La verdad es que está morando contra el trailer Vea el clon, qué majo A ver más Uh, le han dado fuerte a las drojis, eh Se han venido muy arriba, están intensos No, 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 no No, no, no Muy fan de este trailer Un videoclip de los 70, tío Vea el cero en Borderlands En un tiempo es Borderlands interpretando un videoclip de los 70 ni más ni menos los Beatles hubiesen orgasmado con este escenario a todo esto que hablaremos de Borderlands un día de estos que se pueden conseguir ya armas para el 3 y demás ya os haré un vídeo en Youtube que lo tengo ahí pendientísimo pues ahí está bien, ok me queda mucho a esto, llevamos media hora veremos veremos Ubisoft Watch Dogs 3 sí seguro exacto London ha declarado el estado de emergencia London, Londres no llegué a jugar al 2 yo tampoco y sin embargo no estaba mal pero tampoco llegué a nada del otro mundo yo al 2 lo jugué un poco con un colega pero lo jugué solo por el cooperativo ¿sabes? por echar unas partidas con él porque se puso pesado y luego nunca le volví a dar sinceramente y sin embargo el 3 tiene muy buena pinta con eso que puedes reclutar a cualquier ciudadano y que cualquiera se incorpora en la historia y que cada uno tiene sus peces especiales y que te puedes hacer un ejército de abuelas espías pues es que ¿qué más se puede decir? eso dijo ella quien la ha sentido perdón, me lo has puesto muy fácil sí, yo también estoy deseando que empiece la de la Gamescom ya pero ponerle a un hooligan ahí de puta madre también mola la señora esta 25% te decía que te sacan automáticamente de la cárcel por ser jubileta por ser jubileta 100% de daño con rifles puede morirse de forma aleatoria may die randomly hostia los perks, tío que fan pierna vez tienes que elegir quién es mejor para vuestro equipo hostia, historia de origen que cada uno ayúdales con sus problemas y una vez que confíen en ti se volverán personajes jugables cada uno tiene un gameplay único desbloquea nuevos perks cientos de posibilidades espiral army dios counter-terror drone highjack tirando misiles madre mía se han venido muy arriba crear un equipo con diversas habilidades será crítico para el éxito pues si puedes customizarlos los hats que no falten los hats un ejército de cabezas caja no estaría mal tampoco madre mía todo el mundo millones de personas y cada uno de ellos podría ser vuestro próximo aliado de verdad que tiene una pinta buenísima este juego espero que no sea siendo completamente genérico porque le venden como muy diverso pero habrá que ver luego el gameplay de cada personaje cuánto cambia en realidad curiosidad toda pero sale como un poco antes que el ciberpunk es un periodo estupendo te pasas un par de semanas mientras haces la espera y ya está como eso también vale pues parece ya está pues hasta aquí señores pues hasta aquí pues pues nada nos han vendido muchos juegos ya está gracias por decirlo vosotros por eso les he activado el like y dislike porque si no se les iba a ir de las manos esto completamente con el chat el chat espérate acabo y el chat tampoco está y va a entrar ahora a descojonarme de risa y no me dejan bueno señores pues nada vamos a hacer otra pausita de 20 minutos igual esta la empezaremos un poco antes en vez de empezar en punto la empezaremos a menos 10 una cosita así en 15 minutos y vamos a hablar un poquito de las grandes novedades que van a ir centrando y de lo que nos van a presentar un poquico en la siguiente conferencia que es la más interesante de todas así que no os la perdáis que le va a dar 10.000 vueltas a esto si no me equivoco ahora veremos y nada más gente ahora mis Vico nos vemos muchas gracias por pasaros y nos vemos pronto a la vuelta vaya bien mítico capullo que se construye la fortaleza impenetrable y ya está gato no no en el teclado no gato no gato la madre que te parió baja de ahí está pisoteándome todo el teclado del stream te ha quitado la cámara me ha puesto la pantalla completa esperar que esto hay que ponerte que se me vea me cae y ahora te ha descuadrado la imagen te juro que amo a este gato vamos a subirle si si gatos yo creo que este es buen momento no humano que tal si te pisoteo el teclado entero hasta el tío del vídeo está haciendo el mismo gesto que yo así ahora si que se me ha descuadrado entero espérate que ahora se me ha descuadrado enterísimo el asunto adiós muy buenas muy buenas a todos bienvenidos a la Gamescom ¿cómo os va? estoy tan emocionado de estar aquí en la Gamescom en Alemania ¿estáis preparados para una buena semana de juegos en la Gamescom? esto es tan divertido porque vale querían poner un show que le dice la patada de salida a este gran show esta semana vamos a enseñar uno de los mejores juegos que van a salir el próximo par de años muy bien dos horas Fast Fire va a ser una noche muy divertida ha dicho medio millón de personas en Colonia y asistentes te han dicho antes que hay 400 500 mil personas que pueden pasar por allá ah que rara así que se va a dar bien bueno vuelve nuestro amigo del Gears 5 que habían comentado antes en la de Xbox que iban a empujar ellos que iban a sacar cosas del Gears 5 no más antes han enseñado un poco el tema el cooperativo de modo oleada es modo gorda y ahora iban a enseñar más cosas de nueva campaña o no lo sigamos teníamos un plan queríamos hablar del modo de horda y todo eso que es lo que han estado haciendo pero aquí van a enseñar un modelo del modo de historia ahí está World Premiere Plutancore Intense Violence Strong Language Todo lo que están enseñando es tráiler de dentro del modo historia no es ya cinemática de fuera ahora tenemos que matarlo necesito que pienses en lo que viste la visión cada detalle cámara 16 cámara 15 cámara 10 están aquí están madre mía del jambres me recuerdas el chingreo este de lena solar está guapo quítame esta jodida cosa de encima eso es divertido este juego cuando la sangre está en tus manos la acompaña al menos corre por tus venas ¿por quién morirás tú? la música básicamente es prefiero morir que darte el control epa silver ¿qué pasa? buenas tardes juégalo el 6 de septiembre sí señorita Microsoft eso estamos hablando el juego es increíble los monstruos han venido están cabreados la guerra vuelve a empezar aparte la historia dice que son dos partes la guerra volviendo a empezar y tres tíos caminando por ahí matando monstruos ahora los monstruos vienen a por ti vamos a hablarmos del modo horda otra vez no todavía no junio las habilidades definitivas las ultimates son la cosa nueva en el modo horda ah me imagino lo estábamos hablando tío Draco que a la gente que le mola Microsoft es muy buen añadido cada 10 hordas ahora aparece un nuevo Power Up y que Jack ahora es un playable character joder un personaje jugable es una especie de soport curando reparando hackeando y puedes la hija que es que puedes comprar a un bicho y ahora está llevando una torreta de misiles la ha cogido de un lado y la está llevando para montarla en otro lado muy chulo y también es jugable en campaña correcto que es operativo de tres personas que pasa este año con los tríos todos los juegos son de trozos este año todo ha habido dicho vamos a probar operativo pero con tres es un plan innovador de todo el mundo bueno tu último tu mejor amigo de suporte el crossover con la Halo son los personajes de hace diez años se puede jugar en versus en horda en escapar menos en modo campaña en todo me parece esta semana en ciertas tiendas seleccionadas de Estados Unidos es posible jugar el 6 de septiembre para la gente con la última y el 10 para la normal que han ganado el premio al mejor juego de Xbox en la en la Gamescom 2015 me ha remitado a la fotograma poniéndole una medalla a guamo gracias por gracias por venir desde Vancouver bla 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 se nos está pasando tetas os he invitado y seguramente todo pagado es un descarado contentísimo vale algo nuevo nos van a sorprender uff que no y haremos resumen porque ahora nos pillas en mal momento para hacer un resumen aquí en medio en mitad de los world premieres no sé no sé que estamos viendo apuesto que es world premier pero no no sé no sé que estamos viendo nos quieren sorprender de verdad pc building simulator 2020 estaría guapísimo con un trailer así o sea parece un dron parece un mecha de los de pacific ring un mecha es el match warrior 5 o no puede ser puede ser puede ser helicóptero te cargabas helicópteros en el match warrior pero helicóptero simulator comanche puede ser que esto fuera una franquicia muy vieja ¿no? yo también tengo el recuerdo de verlos jugado de crío pero creo que era el cobra no el comanche estaba teniendo la duda comanche está volviendo de los noventa amaba jugar este juego cuando era un niño en ordenador igual que yo en desgraciado yo creo que he llegado a jugar a esto yo lo jugué yo lo jugué te venía con la Google cuando comprabas la tarjeta gráfica vaya vaya sabes cuando el mundo era joven vale tuvieron la idea para traerlo de vuelta les gustó la idea y aquí están comanche con un manual de páginas de 500 páginas manual de juego de 500 páginas no me extrañaría nada tío porque esos juegos eran hardcore pero hardcore todo el ciclo estaba mapeado de arriba abajo al juego todo el mundo ama los helicópteros exactamente el tío Draco es que todo el mundo está trayendo cosas de vuelta sí sí es así y hay mucha de pata de remaster pero a veces están saliendo tantos juegos que también hay cosas nuevas entonces sí hay un poco de todo vamos a ver gameplay pero está en beta access y nos avisa el tío ¿vale? que es la versión definitiva del juego si es muy divertido pero el conestudio es para eso basado en objetivos multiplayer elige tu Comanche voy a estornudar ¿cuándo hay ahí? me lo estoy pensando pues es que esto de después de haber salido hace nada en Ace Combat 7 tal cual ¿qué va a aportar distinto? no sé tampoco es que haya muchos juegos de este rollo eso es verdad y tener un programa igual está chulo pero hay más de los que piensa la gente solo que lo que no tienen es fama uno o dos de aviones tochos salen cada año sinceramente pues yo no mento de ninguno yo sí que suelo estar un poquito más pendiente aunque no los juego ya tanto yo el día que vuelvo al Microsoft Combat Simulator ahí me habéis perdido gente saco el joystick y no me volvéis a ver más drones para vosotros ha ido muy rápido ahí vamos a hacer un poco de gameplay y tal todas las skins carreras de drones tienes lo que hace falta llegaste a ver cuando estuvimos en la EUSCAD las carreras de drones tío si es que llevo viéndolo varios años si cristo sí lo único que hacían era hostiarse por todos los otros que son hostia eso es lo divertido ya está vale este viene de EA el nuevo borraron todo el resto de Need for Speed todas sus cuentas se centra en la experiencia dale dale carreras callejeras cochecar coches suena guay queréis ver el gameplay hacemos los honores vamos allá Need for Speed hit algún día conseguirán redimir esta franquicia porque algún día conseguirán redimirse porque bueno no hay nada no hay nada no hay nada nuevas cosas las negociaciones estamos volviendo a la época esa rica fibra de carbono que tanto te pone yo la nitro ¿te lo hago? ¿te lo hago? uff que poco me llaman estos juegos a mi en su época me encantaban los de conducción pero ahora mismo me llaman mucho más el Gruet Fest que esto el Need for Speed de Round 1 yo le metí un montón de conversión yo a los anteriores a los viejos y al GoPour Sur también al 2 creo que al 2 y al 3 puede ser yo jugaba con un modem de 56k con un tío mío en aquella época no había un multiplayer jamás o sea y si le di sí pues lo ya de tu reputación tampoco tengo que tener tan mala pinta este para lo que han ido sacándote antes realmente me recuerda al Underground a muerte a mí también por eso pero eso tiene buena pinta para mí Underground con nuevos gráficos y supongo que más opciones porque la reputación y todo eso funcionaba igual en el Underground era lo mismo ganabas de reputación desbloqueabas nuevos circuitos nuevas carreras exacto no te contas el camión de policía que es malo eras tú de Rocket League ese camión era la la folloneta era el chaval metete en una guarida o en el garaje sin que te pillen tunea tu coche en tu garaje elige un coche siempre sabe y hazlo tú hazlo tú y yo vale tienes que grindear partes que puedes conseguir conseguir una reputación y cualquier coche casi puedes conseguir un custom ah mira eso es que me gusta más allá del coche eso es llevamos las píticas que iban madre mía pero es que esto sea el personaje es que me sale coche desde el móvil si oye está bien me parece muy completo eso sí me parece una idea cojonulada de poder ir haciéndote tus coches estás volviendo para casa y dices voy a poner un coche guapo para cuando llegue meterle horas pagas el dinero en game y lo que sea ya está son los pagadines reales las monedicas de juego ya está me gustaría que se pudiesen modificar las matrículas ya estamos para mandar mensajes obsténeos por ahí en el multiplayer cada día es peligroso cada carrera significa peligro estoy viendo que los se está pixelando un poco la imagen creo que me lo ha puesto no está en el 60 a mí también será la transmisión bueno será Twitch básicamente que andará con el ancho de banda pillado por los cojones vale te puedes ir bajando la app y app si te quieres ir montando el coche para cuando salga al juego si no se lo permite regenerar los miticos neones debajo ahí tío se queda el ratón que si que cuando haces tus diseños con el móvil los puedes mandar al Need for Speed Heat que tormenta se está preparando que de cinta madre si he visto que está nubladísimo a ver si cae todo no se que le pasa se me ha quedado esto Android y iOS o sea para Apple también si pilláis el código S os baja el móvil ya directamente en la aplicación gracias más anuncios para hacer ahora otra gran sorpresa para todo el mundo World Premiere aquí para la primera vez para todo el mundo oye llevan buen ritmo en esta conferencia de todas formas me gusta que pero hacen mini entrevistas a la gente los dejan hablar 30 segunditos no se alargan vamos bien Star Theory no sé quiénes son estos ni idea Private Division si estos estos sí que los he visto hacer algún juezillo no es Kid 4 estoy muy bien con los comentarios Kid 4 Kirby 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 Half-Life 3 que bonito lástima que no sea gameplay hombre sí aún queda para gameplay así no tanto pero queda Astralier dice el otro es que me sonaba la compañía creía que era Private Division y no me he querido mojar porque no estaba seguro pero tenía toda la pintaca se me han puesto los pelicos de pollo ay puta madre el trailer el trailer lo han encargado perfecto impecable la presentación tengo los pelos de punta muy bien muy bien que bueno la tomada por culo el satélite ese módulo se va a la mierda estación en Marte con su lanzadera han establecido una base en Marte entiendo un Mars Rovers pero que chulo mi amigo Júpiter que roba el Space Program con RTX acabo de anunciar la versión de Minecraft con RTX tú sabes lo guapo que se ve y es puta Minecraft lo he visto una locura lo tengo que probar que guay que han colonizado la luna de Júpiter chulísimo chulísimo menos ahora son de Valve gráfica RTX o Epic exclusivo depende cuanto hayan sacado la billetera no esta compañía es de Valve ¿ah sí? directamente vale 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 no compro el juego compro la compañía pero que bueno soy a veces de vez en cuando acierto de vez en cuando no me lo esperaba ¿sabes? ahí pone PC sí PC X-Bogus One y PC4 no ponía Steam Exclusive que suelen poner squad año reviene vale otro World Premiere oye no lo compro no lo take 2 pensaba que había sido Valve pues nada me confundía sorry oye estoy muy encantado con esta conferencia Bandai Lancome Taser Studios ni idea de quiénes son estoy recordando al Little Nightmares bastante la estética pero no lo he jugado un segundo Little Nightmares los ya lo he visto por el comentario yo he visto la pinta es jugaste al Limbo sí es el Little Nightmares casi seguro jugaste al Limbo es que no sé el Limbo sí que lo tengo más visto de todas formas pues es en plan de ese estilo pero más creepy aún más sinistro ya veo que tiene toda la pinta de ser el segundo estaba andándole una patada a un gato es muy creepy está como ahí está ahí está pobre gato sí ya podrían ser así todas las conferencias sí señor vaya ritmazo nos llevan 23 minutos y hemos visto como 30 veces más que la estadía gracias sí sin duda y además todo ha sido World Premiere tras otro después del Gears que también era World Premiere la presentación de la campaña sin tonterías Little Nightmares 2 Dave ¿cómo estás? te dejo traducir voy a por un retiro muy bien muy bien oh my god well hopefully had a jackanot or something don't spoil any announcements all right well anyways Little Nightmares 2 the first game was I mean beautiful and what we saw there in the engine footage from the game que eso sea errora Heading in game y es un nuevo personaje segundo juego so um we play as Mono and you the pair of you are going to a place called the signal tower which is the other in lugar de ser una torre de señal que es una parte esencial de la historia son muchos lugares increíbles en un IP2 parece que hay armas y que hay algo de combate diferencial primero ¿no? correcto más más oscuro es una parte del balance que nunca vas a ser un Rambo del juego sino que las armas son un parte del balance pero nunca estás segura del juego siempre quisieron hacer una secuela está claro vale no Guti todavía nos falta el Death Stranding no os preocupéis que todavía queda munición por aquí de la grande y también falta el Call of Duty que lo tienen que anunciar y sé que muchos lo estáis esperando estas cabañas abandonadas los seres sádicos el catador con la estética oscura la verdad es que luego estos juegos a la hora de la verdad no me llaman o sea me gustan sobre el papel pero luego no los disfruto estos no he jugado pero me gustan mucho tenemos muchísimo más viendo entre manos los premios de Gamescom lo menos interesante para mí sinceramente a mí también director creativo de Media Molecule por Dreams el juego este para hacer juegos básicamente es una maravilla se ha llevado un mogollón de premios no todavía no pero si espera si que ha salido el del ring o no lo hemos presentado nosotros lo hemos presentado nosotros antes pero no ha salido pero no ha salido de hecho ni siquiera sabemos si va a salir ojalá está hablando de lo mucho que les ha costado llegar hasta ahí con un proyecto tan diferente y que es un gran honor el recibir el premio estábando las gracias a la gente a todos hablando de la comunidad ¿qué tal desde la salida del reaccess? hay muchísimo talento ahí fuera lo que han conseguido hacer es muy emocionante el ver a la gente volviéndose mejor y mejor que solo se vagan solo va a mejorar el juego yo hace mes y medio o dos vi un resumen con las cinco cosas más chulas que habían hecho con Dreams y era una auténtica locura lo que había conseguido la gente y es el primer gameplay que vamos a ver no lo conozco un juego de Predator de Play 4 sus amigos de Sony aparecen igual no es de Predator pero se llama es Predator Hunting Ground como que da el ojo yo creo que será el mítico multiplayer asimétrico como el Evolve uno es el Predator el otro los soldados he hecho ahí un DLC del World Second Wildlands que sale Predator y es lo mismo que es esta tiene toda la pinta de que lo han convertido en juego o no parece un humano si, si, si Garrita del Vietcong no, ahí está los tíos colgados despellejados cabeza abajo es que pero ojo eh que parece que no solo es si, me parece un poquito ortopédico el shooter no? míralo míralo invisible tiqui tiqui multiplayer asimétrico a más no poder wow pues a mí es que el Predator para un videojuego me parece una pues me parece que de puta madre o sea a mí es que es el típico personaje que nunca me ha dicho nada tío ni en las pelis ni en nada te lo juro a mí me hace mucha gracia he visto además las pelis eh no te creas que no pero que no me llama tío ya sabes que hay cosas que te entran cosas que no a gusto esos colores a descarado es que para una tarde me echaba a gusto pues eh ah los que hablas de bien este hombre correcto un muy buen juego que salió en muy mal momento y le hicieron muy poca pulsa pero esta gente sabe hacer juegos de multiplayer asimétrico así que ahí fue entonces que tenía sentido como progresión del estudio fueron a Fox que les dejaron la licencia y aquí estamos multijugador 4x4 pero han sido a la película es la verdad que tenía la estética clavada de la peli el cazador se convierte en cazador ahora no es del balance de los equipos es muy divertido jugar ambos tanto el predator como el de los equipos tiene mucha competición es que se lo están pasando bien con el juego pre-alpha en el año que viene en algún momento en el año que viene el juego con una expansión que viene oh el Iceborne mira para cerrarnos la boca aquí tenéis al Iceborne a ver que van a enseñar escuchas eso cantando música que es eso los monstruos tienen un comportamiento disturbador no mientras sale esto voy a aprovechar para el baño ok necesitarás su ayuda ese dragón anciano va a ser duro miren la ghosti de monstruos este es el nuevo dragón anciano sin duda no sé si viene de algún Monster Hunter anterior porque no estoy nada puesto pero vaya sin duda es el nuevo dragón anciano alguien sabe el nombre del bicho o si es completamente nuevo oh que chulo ese cañón móvil dale con todo lo que tengáis impresionante disparaos belcana ok ahí está vamos lector music buenas tardes como estamos ahí lo ponía con V ostia ese mar de hielo parece que tiene ataques en área bastante tochos bastante tochos vaya área vaya jodida área tiene muy guapo muy muy guapo ya quedó ahora nos venden una compañía que se llama Jagger el mítico vídeo ah estos son los de Dauntless o no 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 que va me he liado me he liado no me hagáis ni caso The Cycle no conozco este juego PvE muy chulo el sniper armi estás silenciado si estás hablando te he visto ahora que estabas moviendo la cabeza muy bien es que me he girado ahora he visto que estabas moviendo la boca y he dicho yo no y roces que vuelva Quake 3 Arena pero si ya tenéis el Quake Champions Guti digno sucesor tal cual bastante buen sucesor Epic está la gente la gente Dios ya se me ha vuelto a quedar esto no sé por qué cuando toco algo se queda la pantalla no es un juego de cocinar galletas es que ¿Pacto? ah pactando con gente el resto de jugadores pero son alianzas que no son sí, sí son de palabra y no son tacitas que se dicen en español pero vaya no, pero tacitas precisamente sin hablar tú vas ahí te vas con alguien y luego te puede joder en la espalda un poquito el concepto del Fallout 76 sí, ese estilo parece estamos tomando mucho riesgo con este juego porque si no vendemos nos vamos a la ruina os lo traduzco Jäger vio aquí 20 años llueve llueve está bien se refresca por fin vale, es que con el símbolo la ayuda de Epic eso es es verdad están soltando dinero avanzado a todo el mundo así que no Microsoft está haciendo lo mismo también Microsoft ha hecho lo mismo con un montón de estudios este año también el año pasado vaya sí, sí, sí pero el Microsoft está haciendo un poco mejor creo yo sí, sí sin duda sin duda no te obligas a ser exclusivo o lo puedes sacar en Steam no pasa nada Microsoft cree que lo saques primero en Xbox sangre, drogas sexo tenía de todo este juego sigo teniendo estas pesadillas desde que salí del coma no tengo ningún sitio al que ir ¿Dónde tú? esta es la gente que hizo los Life is Strange ¿es el Semue? no somos japonés tú que va, que va Nevada ¿sabes? sí esta es la gente que ha hecho Life is Strange tenemos a mucha gente buscando a tu hermano ¿por cuánto tiempo? ya han pasado dos meses el juego pasa a través de ocho estados puede que pases el resto de tu vida en la cárcel pero puedes hablar conmigo tenemos que ser cuidadosos ahora ¿cómo lo vas a encontrar? bueno, el juego va de la búsqueda de tu hermano básicamente nadie me detendrá venga, toma hostia por listo como de lejos sin días no tengo miedo para encontrar a tu hermano pues hasta Madrid unos 400 kilómetros o así, no mucho más ah, pues sí es Life is Strange dos vale no, el dos ya salió episodio cuatro ah, de cico aún queda bueno bueno oh oh el edificio chaval ha llegado pero ahora vamos a encontrar otro juego con SESA y Amplitude es una estrategia histórica de turnos reimaginar la historia de la humanidad entera o sea, una especie de civilización entiendo yo a ver, a ver a ver, a ver porque SEGA sale a hacer muy buenos juegos de estrategia últimamente Creative Assembly sabes ah, bueno sí es la costumbre de ver SEGA al principio pero Amplitude Studio también te hace buenísimos el Endless Space Amplitude son los Endless ¿no? Endless Space Endless Legend Daño de Noviéndez sí, sí qué gracia hay que pasar de un juego de estrategia de fantasía a un juego de estrategia de gente ficción a un juego histórico ya está curioso estamos viendo un Neandertal utilizando una rata estaba pensando lo mismo pero no estaba en seguro una mesa de sonido un sintetizador de audio LOL todo el temazo de Synthwave ahí encima está en una estación espacial en órbita ¿cómo de lejos empujarías a la humanidad? no, ya me intriga ya este juego joder, pero que enseñen un poquito ahí va vale, es un rollo Civilization obviamente son hexágonos como una copa de un pino hexágonos con recursos además hexágonos para expandir avanzar 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 bucio, es masiva es muy chulo eso muy grandes, eh sí, sí, sí las ciudades van a ocupar una cosa mucho más realista que en Civilization tiene un aspecto muy chulo unidades igual igual para 2020 comprar buena pinta comprar yo comprar lo tengo clarísimo uno de todos donde dije pero vamos mal momento para hacer un resumen ahora ¿estáis listos? vamos el entusiasmo el escenario de Borderlands oye, muy chulo el montaje que se han montado de escenario, eh está guay cabrones de influencers enchufados muchos pudieron probarlo la semana pasada del modo historia cuéntanos un poco de lo que habéis enseñado recientemente en la campaña en Borderlands 3 primero empiezas en Pandora luego te vas a un planeta nuevo buenos dos días que se llaman que se están peleando y una la mete dentro de otro peluche de otra que se llegan a matar y es en plan es la intro de la campaña eso o sea un par de robots extraños todo el mundo se la pregunta hoy nos van a enseñar Endgame del juego esta semana la semana que viene y las próximas semanas vamos a estar hablando del Endgame van a tener un modo horda también cuanto más sobrevives mejores recompensas te llevas vamos a sacar los campos de prueba vale nos van a enseñar un poco de este modo tienes que encontrar uno de estos aliens antiguos vale primero tienes que descifrar un montón de cosas y luego te da una misión hay una que es matarlo a todo me da el modo con la pistola también hay objetivos adicionales estamos viendo a la derecha ahí toda la lista de objetivos encima de mi webcam el primero es el principal mata a todos los enemigos pero además puedes conseguir encontrar al guardián caído completarlo sin morir matar al boss cuando todavía quedan 17 minutos o matar al boss cuando te quedan 15 minutos todos son objetivos adicionales para sacar más recompensas hay 7 pantallas de este tipo que bonita la mano esa es que más guapa sí que también hay rangos más difíciles para hacerlo más chungo lo podrás probar en 13 de septiembre tal 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 no no tiene crossplay Zeus bueno muy cortita la presentación de Borderlands pero teniendo en cuenta que antes también nos hemos comido otro trailer en otra conferencia en lo normal sí los trailers me vuelan la cabeza puede ser que no hayas oído este juego o por lo que no hace pero echarle un ojo que me impresiona mucho o Indie o Indie hecho en Alemania que le impresiona un montón vamos a echarle un ojo War Premiere Unreal Engine yo leo Unreal Engine y por lo menos dices de rendimiento irá bien hombre por lo general depende Rockfish Games me suenan los jodidos no, era Chunklefish los de Starview Valleys Chunklefish, sí no, eso es bueno, Team 7 ah, no, sí, sí parece un No Man's Sky 2.0 pero igual es más dogfighting hay batallas con naves espaciales y tal sí, tiene pituitos la imagen pero no, a mí estos a mí el Everest el jodito tal cual pues el Everest space jugaste al 1 a mí me encantó sí, un ratito está guay un ratito no, no yo le metí es que le metí horas te mataban volvías mejoradas la nave volvías a avanzar llegué hasta la hosti de universos un juego de naves roboelike ¿no? sí, sí, sí la verdad es que al final los eventos se hacían un poquito repetitivos pues me divirtió mucho este juego no es un juego para meterle 100 horas es un juego para meterle 20 o 30 no sé cómo decirte en mi opinión porque los eventos luego de verdad que se hacían muy repetitivos y las naves y los enemigos y tal pero eran muy divertidos de mecánicas y de gameplay no, lo pinta muy chulo la verdad no, lo probaré no sé qué mejor hará porque no hay mucho específico pero tiene buena pinta eso está claro yo cualquier excusa para sacar el joystick del cajón es una buena excusa oye, han caído justo los cuatro gotas para que se levantase todo el calor del suelo 2021 quedan dos añazos todavía ¿qué me dices? no me denuncias un juego con dos años pero ¿qué dices? han puesto Steam de momento porro de momento otro world premiere para mayores de 18 años ¿han intentado Switch? el Witcher en Switch seguramente tiene toda la pinta sí el Witcher en Switch hostia el Downgrade ¿por qué? porque si Skyrim vende The Witcher también pero mira cómo se ve tío terrible pero eso no es el eso no es la compresión de de vídeo o sea esto es Downgrade a muerte o sea ya está hombre Glenant hombre pues te has perdido las casi cuatro primeras horas que ojo que es un logro meter los Witcher 3 en un puto cartucho me parece una locura sí y lo han hecho pero va a ir en plan a 480p 30 fps con suerte los 30 apuesta por los 25 más te diría yo conociendo sí uff a mí es que me está doliendo el corazoncito al ver esto verdad es que digo no parece un juego viejo ni un juego nuevo con gráficos un poco tranquilos si parece de la play 2 es un juego con gráficos al mínimo tío sí no tío tampoco porque los juegos de la play 2 tienen otro encanto esto es un no sé me da mucho más rabia pues se nota que es un juego con los gráficos al mínimo tío como ponían los del outward pc patata en la configuración de gráficos pues tal cual it's a disaster a ver que luego venderá muy bien porque hay mucha gente que no ha tenido opción de jugarlo en otras consolas porque siempre tiene portables y lo jugarán y la historia les flipará y estará guapísimo pero la cosa es que si vienes de jugar 1920x1080 con todo en ultra pues te sangran los ojos cualquier otra opción las consolas se ven mejor tío sí FIFA 20 FIFA 20 bueno venga gente que nos contáis que nos contáis vosotros seguro que nos contáis algo más interesante ay yo mira podemos hacer un poco de polémica si queréis del FIFA 20 porque sinceramente los FIFA todos sabemos lo que es de un juego al otro mejoran un poquito los gráficos un poquito el comentarista le meten más frases le meten cuatro cosas más cambian un par de animaciones y ya y sin embargo mi misma opinión sí no es que no se puede avanzar pregunta el otro no hay no hay aquí ningún fan que nos pueda explicar qué diferencias hay porque por favor me gustaría saberlas de verdad que sí si alguien sabe de verdad pero también te meten pues mucha más personalización etcétera etcétera te van a meter un nuevo modo historia modo campaña y ya pero más cartas que comprar supongo es que ahí está a eso quería llegar yo porque básicamente EA a día de hoy sobrevive gracias a FIFA o sea el ultimate team el modo este déjate el dinero sí básicamente y además es que eso es un peligro porque mucha gente todavía sigue dejando las cuentas vinculadas tío te lo coge el chaval el otro día vino un señor al streaming hola buenas quería preguntar una cosa las suscripciones son de pago y yo sí o sea tú puedes seguir a un canal y es gratis y ver todo y las suscripciones son de pago vale pues le voy a dar una hostia al chaval se me ha suscrito a siete canales pero caos la culpa es del todo de ese señor por dejar la cuenta de Amazon vinculada a Twitch y dársela a un niño a mí no me jodas o sea hazte responsable tú de tu dinero o sea si tú al niño le das la opción de llamar la atención y que su streamer le salude y tal y cual y lo peor de todo es que de las siete suscripciones ninguna era mi canal o sea ya es lo que me faltaba es broma completamente pero vaya estamos en una era en la que es muy fácil eso y es que hace falta un poco más locación y ya está ese es un tema de misterio sí pero bueno esas cosas hay gente que se ha arruinado todos hemos leído noticias de familias que el niño les ha comprado miles de dólares en cajitas de FIFA estas hubo un par el año pasado que fueron muy sonadas precisamente y nos han presentado un montón de cosas ya en este cacharro sería incapaz ahora mismo de hacer un resumen tengo la cabeza como una batidora a mí me ha petado la cabeza con el que armado de Space Program 2 sí es lo que me ha quedado de punto de referencia ahora mismo el juego de Predator era curiosota la presentación de la campaña son cosas que muy juegos entre I y W que que de normal igual no salen tanto en un E3 por ejemplo el tema es que aquí sí que le dan más peso un poquito a estos doble A precisamente no es todo triple A triple A triple A triple A que bueno en el último E3 tengo que decir que también le van dando cada vez más cabida a los indies hubo conferencias especiales para indies tal cual o sea no fue tan cerrado como otros años bueno vamos a ver el clip de presentación del FIFA 20 yo que sé vale el FIFA Street seguro que es divertido para ser en los partidos entonces saben si te gusta el rollo hombre yo en su época jugaba un huevo a la competencia como se llamaba el joder el pro 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 era ese el FIFA el pro siempre han sido FIFA y pro verdad es que hace ya muchos años pues yo en la época de hace 10 años o así sí que le di bastante al pro tampoco a muerte pero sí echábamos unos partidos en la bajera te echabas unas risas tal cual pero bueno me duró unos partidos no sé cómo decirte sí pues la de todo siempre joder pero la presentación del juego es un tío haciendo toques no compartimos la emoción del fútbol hermananza somos muy malos para presentar esto porque no nos emociona lo más mínimo pero es que a mí no me dice nada tío a mí el Kerval Skisporo me ha puesto los pelos de punta de aquí a las putas piernas pero de arriba abajo y esto me deja bueno otro World Premier cambiamos de tercio cambiamos de tercio creo que creadores de Halo vale estudio independiente interactive sí Need for a Fit salió efectivamente sí ha salido de Cyberpunk salió en el anterior en el de Stadia pero salió algo más y de ahí mira mírate a ver dices que hemos aprendido aprendido el nombre del progreso ¿verdad? dicen que siempre hay algo mejor qué malo viejo trae lo nuevo apostamos nuestro futuro creímos en ellos y ahora los combatimos de cualquier forma que podemos trae tu motoyet y llévala a la base oye que pepinarro ¿no? me gusta el diseño del motoyet vaina como le quieras llamar hostia ¿qué estamos viendo? es que podría ser Destiny perfectamente pero no lo es no, no es Destiny ni de palo no, no lo tengo o sea cooperativo shooter instanciero tiene toda la pinta Titanfall 83 WTF es un looter shooter es un looter shooter cooperativo ¿o no? sí, no sé está soñando despierto estaba estiriendo un momento la inspección de vuelo soy un piloto disintegración ni idea tío resetea la humanidad PS4, Xbox y PC oye no sé a ver que nos cuenten un poquito más ahora porque yo así no me he enterado de gran cosa sinceramente pues suerte ah vale sí sí está bien ¿han enseñado gameplay real del juego? obviamente ah viene de Kickstarter el proyecto empezaron tres personas vas a un pequeño equipo de 30 vas un par de segundos por delante me hace gracia que me lo dices a la vez en español que en inglés me viene bien me viene bien no me quejo tú dale con el co-creator de Halo Master Chief y Halo Master Chief y Halo desde este nuevo personaje queremos un nuevo personaje se llama Romer es un psicopiloto controla uno de los vehículos que habéis visto en el juego campaña y multijugador para eso ah que tiene un componente multiplayer muy grande qué tipo de juego es qué estilo de juego es shooter en primera persona con muchos elementos tácticos tienes armas a bordo para defensa y ofensa o ataque cada uno tiene sus habilidades únicas tienes que utilizarlas estratégicamente en el gameplay le gusta estratégico táctico se hace ahí el interesante el señor pero no entiendo que tiene de nuevo este juego todavía es increíble lo que habéis conseguido con equipo de 30 hemos hecho algo muy ambicioso son gente con mucho talento son desarrolladores de triple A como el mismo ah van a estar probando el multiplayer en la Gamescom nosotros pobres humanos no pero cosas de las ventajas de ir allí el año que viene se puede organizar para el año que viene tú viajas mucho a Alemania que te cobre que te cuadre un viaje y ya está vamos a ver vamos a ver qué más nos enseñan World Premiere el año que viene y ahora y aquí el año que viene hay una nueva 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 este es el Darkseiders este video sí otra vez Darkseiders Genesis No estoy nada conforme. Ah, Origin, ok. Ya sabes, Logan, que yo, si no, vamos. Que no, que no, que es que no me llaman los juegos con esta cámara, es imposible. Por mucho que quiera, por mucho que me molen la temática. A mí bastante poco. Pues esta vez guerra. Yo pensaba, no sé quién me había dicho, que era el siguiente jenete. Creo que eres los tres, ¿no? Vas cambiando dependiendo de la zona, porque también he visto al siguiente. Sí, sí. Puede ser. Guerra y lucha. Ok, Glenath. Son los dos primeros. No, no es el primer. Eso es. O sea, el tercero era Funky Diak. Pero con lucha, no sé quién es. Raúl Rubio. Sí, es que Tequila Works es un estudio español. Me ha hecho gracia Raúl Rubio. Sí. Ah, son juegos con los juegos de Stadia. Está bien. Está bien. Ahí está el acento español. Es su títico aniversario en el estudio. Esto es relacionado con las razones del estudio desde aquí. Sí, es que tiene un acento que duele, ¿eh? El indio José Mari nos han puesto. Mr. Dalek. El siguiente paso en la evolución del estudio. Lo de Stadia. Lo de Stadia. Lo de Stadia como el siguiente paso estaba hablando. Sigo diciendo... Estaba muy alineado con lo que está haciendo Stadia y tal. Lanzar algo exclusivo para Stadia ahora mismo es arriesgarse mucho más que lanzarse exclusivo para Epic. Mira que son declaraciones. Sí, pero... ¿Es un juego del juego? Una niña en Mano Drive, una en el carnet. ¿Qué intenta? ¿Qué intenta hacer? Bueno, su cousin. Sí, her cousin. Ok, perdón. Busca su prima, Emily, ha dicho. Es una historia encantada. Tema con temores oscuros, temores de enfrente y el bullying. ¿Sabes? Esta chica pequeña. Su vida no es fácil. Y se ha vuelto aún peor buscando a su prima. Se ha visto arrastrada a este extraño mundo nuevo. Vale, y todos tus miedos y demás se convierten en una cosa muy real. Unas manifestaciones de sus propios terrenos y traumas. A la paranoia de la gente mirándote. Conociendo tus secretos. Gente, no, si me han dado ante mí... Estando... Desamparada. Palabro. Intenta salvar a Emily, entender el mundo que la rodea. ¿Cómo funciona la luz para destruir las cosas que te encuentras? Exploración, acción, sigilo... Tienes muchas herramientas. La luz es lo que necesitas para destruir la oscuridad. Estos monstros son muy sensibles a la luz y al sonido. Y cuando te utilizas la ventana también te expones a ellos. Pero todavía es una forma de enfrentarte a tus miedos. También te encuentran. Es la primera conferencia que se me está haciendo larga la de este señor. Puedes lanzar una pistola para distraer a un enemigo. Pues no sé si lo resubiré a YouTube, sinceramente, porque es muy largo. Igual monto un montaje con todas las conferencias y las subo todas enteras para el que las quiera ver traducidas de arriba a abajo y ya está. Y subo un megavídeo de cinco horas. De la baja, de la baja, de la baja. Y ya está. Joyingo, pues llevamos desde las cinco de la tarde y hemos hecho tres directos. O sea, tendría que haber aparecido tres veces. Tal cual. Muy profundo y parece muy chulo lo que estáis haciendo. Para Stadia. Para Stadia. Suerte en la vida, chicos. Vale, nuevo premio. Ah, esta es de IGN. Es de la revista de IGN, esta tía. Vale, mejor juego de Nintendo. El Zelda, básicamente. Buah, imposible en Fast Fire. Coger todas las escenas de juego sería editar más de cinco horas y media de vídeo y eso te puede costar fácil 24 horas de tiempo, básicamente. Es un pasado trabajo, sí. Lo bueno es que la gente lo puede pasar para adelante cuando está ya resubido. La parte de las conversaciones las pasas para adelante y ya está, si no te interesan. Bueno, nos está hablando del amor que Nintendo pone en sus juegos y sus detalles y tal, y cual. Vale, vale, Fast Fire, igual lo hago mañana, no te preocupes. Sí, 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 apareció en esta, Tony Dejo. ¿Cómo ha sido trabajar en ese equipo? Bueno. Las maravillas del Nintendo. No, pero hacer algo nuevo. Hacer algo nuevo, el Link's Awakening, el remake. Es muy emocionante para los jugadores, porque aquí tienen la oportunidad de arrangar los Champions en el final. Es muy emocionante para los jugadores. Es muy emocionante para los jugadores que juegan 26 años, que pueden encontrar algo nuevo. No puedo esperar para echar mis manos encima de él. Estupendo, muchísimas gracias. Qué gallos le sale este señor. Más Destiny 2. Más Destiny 2. Bienvenidos a Scott Taylor y Wendy Waite de Bungie. Otra vez vuelven los de Bungie. Estos han aparecido en la primera, ¿no? Si no me equivoco. No, ya tengo mezclado. Sí, sí, sí. Es que Destiny ha aparecido en las tres conferencias, tío. Sí. En la de Microsoft, en la de Stadia y ahora en esta. Ah, pero estos son otros, ¿no? Estos no han aparecido. Estos no han aparecido. Estos no han aparecido. Están hablando de que ahora lo lanzan por sí mismos, tal cual. ¿Qué podemos esperar de esta expansión? Es el día 1 de octubre. Vuelve un personaje que no habíamos visto en una buena temporada. Ha descubierto algo horrible. Hay una, pero se es completamente transformada por la colmena. Ahí está. Cosas que no hayas... Están completamente reestructuradas, cambiadas. Están cambiando el negocio. Free to play. ¿Cómo va a cambiar el juego, este modelo de negocio? Vale, es que es un gratis para descargar, pero además el jugador rápidamente va a desbloquear todo el contenido. Va a desbloquear todo el contenido. Wow, muy cool. Y también hay cross-saves que se tiene. Sí, que se puede jugar en cualquier plataforma con el mismo save. Yo guardo mi partida en PC y la puedo seguir en Play 4 si quiero. JBS, muy buenas. La temporada está empezando. ¿Quién está muerto y tiene que volver a la vida? Siempre mantiene el juego fresco a base de las actualizaciones. Vale, o sea que los guardianes van a ir a luchar contra los monstruos y que nos los traigan de vuelta a nosotros. Nuevo trailer para Destiny 2. Vamos a ver. Los trailers son bonitos. De este juego. Eso sí, tal cual. Además, a mí que ya sabes que todo lo que es mierda de ciencia ficción me flipa, pues... A mí también. Es que no se va a ir. Se están guardando a Kojima para el final, eh. Anda, que no son listos los muy perros ni nada. ¿Qué hora tenemos? Las 9 y 10. Buah, sí, sí. Nos quedan 50 minutos, pero Kojima está claro que se lo guardan para la traya final. Y espérate que no aparezca Keanu Reeves con el Cyberpunk otra vez. Y ya la liamos del todo. Sí, sí, a fuego. Sí, Damocles, tal cual. Lo mismo te digo, Craytop. Este juego es muy divertido por todo lo que yo he leído para jugar con gente y todo. Sobre todo, si quieres meterte en un juego de muchas horas. Si quieres meterte en un juego de cientos de horas, te va a recompensar mucho. Si buscas un juego casual, este no es tu juego. Y siendo completamente gratis. Claro, sí, ahí está. Este trailer es de 2015 y de un DLC cancelado. ¿En serio me dices? Pues igual lo han resucitado porque como se han separado de Activision, habrán podido meterle pasta en lo que ellos querían y no en lo que les decía Activision. Y lo habrán resucitado por eso, si lo que dices es verdad. De hecho, ellos nunca quisieron hacer un segundo Destiny. Querían hacer un juego y seguir actualizándolo. Tal cual. Y ahora que se han separado están haciendo un poco lo que les viene en gana. Sí. Y las suciedades originales, claro. Otra World Premiere. Vamos que nos vamos. Modus Presence. Es un juego indie alemán, claramente. Pre-Alpha. A Daryl Art Game. Ni idea. Bueno, indie tiene poco estos gráficos. Doble A en todo caso. Storm Mind Games. Storm Wind Games hubiese sido mucho mejor nombre. Porque cuando está, no tiene copia rey ni nada, ¿sabes? Yo estoy igual. ¿Por qué está saliendo al final del espacio? Ya. A mí Lanceme el problema es que me dio muchísimos problemas técnicos, tío. Y no lo pude jugar. ¿Apenas creepy? Eso te iba a decir. Porcelana rota. No sabría traducir esta palabra. No tiene ningún sentido castellano. Claro. Reamadrado. Reamadrinado. No lo sé. Es algo como reamadrinado. O sea, muy raro. Pero Reamadrez ya salió. Era otro juego. Esto parece un DLC. Ahora entiendo lo de... Bueno, que viene. Que viene el espacio de la Epic, chaval. ¡Tenemos de todo! ¡No! Borderlands 3. Mira cuántos juegos hemos comprado en el nivel del Fortnite. Magic the Captain Arena Winter. Joder, este tengo ganas de jugarlo, pero este está en Steam también. El SEMU 3. Que se la van a estampar contra el suelo estos señores que no veas. The Outer Worlds. ¡Comprar! ¡Ay, sí! ¡Comprar! El Ghost Recklay también, ¿no? Yo sabía que Ubisoft había entrado en el trapo, tío. Lo sacarán en la tienda de Ubisoft y aquí nada más, me imagino. Me ha hecho correr el 5. Lo han comprado también. Esperaba. Y lo han retrasado. Iba a salir en septiembre y la fecha era más tarde. El control ya lo sabemos todos. Este tiene pinta de probarlo, por lo menos. Yo lo jugaré. Sí, yo también. Vamos a salir ahora en una semanita. Soy bastante fan de Remedy. Un juego nuevo cada semana. Cuando tenga tiempo. Sal a la vez que el juego. O sea, que olvídate del tiempo. Cuando tenga tiempo. Nunca. Un jugador de Magic han traído. Un lazo. Magic ha sido parte de la vida de los jugadores durante toda su vida, básicamente. El jugador de Magic es que es tela. Es que mientras expanden el juego, tienen que en un par lugar es llegar a la Ivy Game Store y ahora esté de invierno. Va a llegar a millones de jugadores. No, es que jugar drafts es muy divertido, tío. Eso es lo de que vas abriendo sobres y te tienes que montar un mazo con el sobre y jugar con ese sobre una arena, básicamente. Yo esos los jugaba fuera del videojuego. Yo he hecho drafts de Magic reales. De ir, que tenías en los sobres apuntándote 20 pavos y te pasabas todo el día echando partidas. Pues mira, aquí llego al pico, ¿eh? Porque tengo pendiente también el de Steam, el último, que tenía muy buenas críticas. Sonia ha anunciado que compra Insomniac Blunt en la Steam. Bueno, yo en los comentarios, pero... Otro world premiere de PlayStation. ¿De Last of Us 2 igual? ¿Algún anuncito? Ahora veremos. ¿Ruso? Ah, no, está en todos los idiomas. Calla, ni puta caso. ¿Un thriller interactivo? Pues no, ya no es de las tofas. Jesús, gato. No es live action. Es muy probable que el que mató a tu padre matase a... Ah, ¿cómo se llama este juego? Sí. Es de unos que hacen FMVs, que son juegos con vídeo. Y son como novelas interactivas de investigar cosas y tal, pero funcionan con vídeo real, no con gráficos de juego. Vale. Entonces, todo el juego suena como resolver misterios y tal. Eso. ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Hair? No sé qué. Yo lo vi, pero no lo jugué. La verdad que estos juegos no me llaman demasiado. Igual vas para pasártelo con colegas. Creo que es lo mismo que el Her Story, sí. Gato, por Dios. Que te me ahogas. Eres haciendo novelas interactivas, básicamente. Eso que hubieses mi gato estornudando por ahí, por todos lados. Déjame ir. Enfréntate a las consecuencias. Han cogido a Daniel Stargard y en el AliExpress. Sé lo que vi. Sé que fuiste tú. Oh, Dios mío. Dios mío, ¿qué has hecho? Erika. Yo creo que es... De los mismos. Ya disponible. No, igual no estoy entendiendo. For the players. Para vosotros, jugadores. El nuevo es que sale el viernes. Esa Batalim Lies no es esto. Ah, me han traído a la Kriz. ¿Se sale hoy? Sí, ya está hoy a la venta Qué cuca dice el otro Sí, sí, cuca Es una chica que ha tenido esta experiencia Súper traumática de niña Cuando la conoces y la acompañas en el viaje Tienes que decidir en quién puede confiar Es una hobby Queríamos hacer un juego muy narrativo Quería hacer un juego en vídeo mejor que compran movimientos y tal Que nos saca mejor la idea de cómo hago un vídeo interactivo Sí Tocas el juego en una forma muy táctil Integraba una conversación para llegar a algún Que también te graba en este vídeo y de poco tal Martín, no te estáis fatal ¿Has hecho por seis pasajes los últimos dos años? Querían hacerlo intencionalmente en vivo ¿Qué es lo que nos ha dado con rima? Sí, a mí también, un fatigador No me ha llamado mucho la atención, sinceramente Pero estas aventuras muchas veces Hasta que no las empiezas Y empiezas a jugarla Y empatizas con los personajes No te dicen nada realmente Hay que darle una oportunidad Y suelen atrapar Ahí está Ese es el tema Que si el juego es bueno Y tú le das una oportunidad Te suele atrapar Lo ves rápido en un tráiler Y dices Ve, sinceramente Muchas veces hay que darle esa oportunidad Exacto Bueno, no nos interesa ya mucho más Lo que nos dices, muchacha O sea, ya hemos visto el juego Ah, yeah Cogimos a actores pequeños Porque lo queríamos hacer por tal Así ocupa menos Puedes descargarlo a partir de hoy En todo el mundo Ha dicho que estaba 10.9 Muchas gracias por venir a esta colonia Y adiós Siguiente World Premiere También podéis ir a la página web Puedes descubrir la Gamescom durante toda la semana Pero lo interesante es hoy, gente O sea, el resto de la semana Va a haber juegos para jugar y tal Pero las conferencias son hoy Toda la tralla se quema hoy realmente No es como letras que dura varios días Hoy presentan el 1800 Va a ser gratis en Uplay Para jugar dos semanas No está mal En dos semanas de ano te da multipop a mucho Por mal que suene Hightail Ni idea, epi No sé ni qué juego es Sinceramente Ah, en Tournament Tournament Se llegó en LOL Y la liga de Farming Simulator Chaval En Tournament Y todo el mundo ahí emocionado LOL No pasa nada El CS no pasa nada Pero el Farming Simulator Sí Muy flipante LOL Los esports del Farming Simulator Con el tractor Tío Este es el fin de la excesión Yo tendríamos que enseñarles a la gente Que es un mundo Hostia, chaval No, no Si lo sabemos Estábamos hablándolo antes Que nos decía Armañanza Es que el Farming Simulator Lo peta en Alemania Sí, viven de algunos alemanes Está claro Hay un concierto Hay un festival Esta semana en Colonia Uno de los que va a actuar allí Ah, un rockero que traían ¿Este es el de Sabaton? No me conozco las caras Tío Mira que he estado en con... Vale, sí La voz sí Mira que he estado en concierto Este señor Tío El año pasado me lo pasé Como un crío Viéndolos ¿Y cuándo estás jugando? Estamos jugando en el Wargaming booth El domingo a las 9 o'clock Ah, está de guay Un concierto de Sabaton así Imagínate en la Uscal Que nos suben a los de Sabaton Ahí en el escenario Con locura A gozar Hay un nuevo juego que viene de Wargaming RPG No 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 sé si lo he dicho ¿Qué necesitaron? Mitología Paganos Teníamos que poner nuestra skin de cantante Pero con mejor aspecto del que solemos tener Es como saber que salgan los de Blim Wargaming Tal cual Tal cual World Premiere Trailer Es cojonudo este hombre en el escenario Increíble, de verdad os lo digo Lo disfruté como un crío pequeño Que nos traen los amigos Tío, hubieseado Felano 1800 Esto es Felano 1800 Sí El que más rápido ha vendido Nuevo contenido y características Ay, pues mira Si está gratis un par de semanitas Creo que le echaré un tiento Cuando ande muy saturado del Renman Igual me paso un ratillo Tal cual Oh, tesoros enterrados En primer DLC Sí, tesoros hundidos Me hace mucha gracia esta saga Que todos los números de las añeres Suman nueve Sí Yo no lo sabía Creo que me lo contaste tú hace meses Siempre suman nueve Welcome Estos juegos Aparte de que son muy bonitos Tienen una estrategia increíble Una gestión de cojones Tienes que saber lo que haces Sí, sí, sí De puta madre Para no liarla Exacto Son difíciles, eh Son difíciles O sea, sí De domesticar Iba a decir Me he cortado a media Si no, ya lo estoy diciendo bien O sea, es como los juegos De paradox de estrategia Que hasta que los domas Tienen su punto, sí Sí El paso Que van a construir El canal de Panamá Vale, y este viene para el invierno Sobrevivir al frío del Ártico Oye, esto en el Ártico puede ser dificilísimo O sea, si de normal ya es chungo En el Ártico puede ser el infierno Hasta el cubano Exhibición arqueológica Ciclo de día y noche Actualización gratuita Pero bueno Bien, ok Más bonito Vale A partir del 10 de septiembre Veremos nuestra preciosa ciudad de noche Presidente 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 Hasta el 25 He hecho un par de semanas Pero no Seis días Son seis días Ya enseñaron Isaac Lo enseñaron al principio de esta De... De... Joder Bueno, al principio Cuando llevábamos media horita de esta Mañana lo resubiré a YouTube Si le quieres echar un ojo Es de piratas Yo lo compro A mí me la soplan Que juego sea Esto ya tiene mi dinero La historia es un barril de ron Si, no Si El trailer es curioso Eso si ¿Qué estamos viendo? Y la más remota idea No ha puesto Ubisoft ¿Verdad? Porque si no Aún podría ser la presentación Por fin Del maldito Skull and Bones Pero no creo Hombre Justo después del ano Ya Pero no, no parece No, no, no Que va, que va Igual es una expansión del ano Es que podría ser Y está así Expansión de piratas Sí ¡Oh! ¡Una puta madre! ¡Qué juegazo el porroyal! ¡Madre de míos! ¡No, güey! Estaba guapísimo el 3 El 3 era increíble Pero increíble ¡Madre mía! ¡Qué tiempos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué grandes, qué grandes! Tienen que apelarmos las acciones En los juegos de singleplayer Nueva campaña Combat RTS Es una estrategia de combate Preceder Steam Con otras plataformas De entretenimiento Ahora está diciendo Descans Nos vemos en el campo de batalla El Aerome Haromes Este puede ser uno que era Rollo Primera Guerra Mundial Pero con mecas ¡Sí! ¡Cuidados! Este tiene una pinta muy guapa Muy guapa No, no, es que se vio algo Ya, este tiempo Mira, mira Míralos Yo es que les tendría ganas Yo es que ahora mismo Para que un RTS Me merezca la pena Tiene que ser muy buen RTS Más allá de que me llame La temática Eso también Pero a mí la temática Me... Sí, sí Puño Pero eso también me pasaba Con el Command & Conquer Por ejemplo La temática me llamaba muchísimo Y al final me aburrí de la franquicia que no veas Pero porque los últimos sean malos, tío Estoy hablando de un buen juego Si es buen juego, claro Pero es que últimamente es muy difícil Pillar un RTS bueno De verdad te lo digo Sí que sí Si el género está muerto Pero igual alguno lo hace bien Sigo teniendo esperanzas Ya, yo ahora estoy volviendo a jugar la campaña del Warcraft 3 Y te juro que es que no ha salido un juego de estrategia tan bueno como el Warcraft 3 en 15 años No lo hay No lo hay Lo siento Sí, estoy de acuerdo El género llegó al Sumul hace 15 años Sí que he jugado alguno de guerra muy bueno también No recuerdo ahora el nombre Jugué uno hace 3 o 4 años que me encantó O sea, uno hace septiembre del año que viene Ahí queda un año todavía Más premios Más juegos de acción Adventura Juego de aventuras Un mejor juego de acción Doom Eternal Un mejor juego de móvil Un mejor juego de coches Coches Le han dicho Nos quedamos sin tiempo Escupe los premios, muchacha Fácil Que lo siento los premios Es que no Es que además son de juegos que no han salido Es que es la cosa Es que es la cosa más estúpida del mundo Skull & Bones está muertísimo, eh, gente Yo llevo ya Llevo 6 meses diciéndolo Y el Skull & Bones está muertísimo Porque llevan anunciándolo desde 2016 Y este año ha desaparecido de la plana Ni E3, ni Gamescom, ni nada No sé qué está pasando con ese juego Es que no No se lo ve Han cambiado el gameplay Además ya dos veces Falta Call of Duty De los grandes de esta tarde-noche Y Hideo Kojima Que me venga a la cabeza Y... Si sacan algo más Y Cyberpunk si sacan algo más Yo creo que ahora queda lo tocho, sinceramente Sí, el tío Draco Pregúntamelo luego y te lo contesto luego Bueno, que van a estar toda la semana en vivo en IGN ¡Qué gracias! Felicidades a todos los ganadores ¡Venga, por fin! ¡Modern Warfare! Vale, primero nos van a saltar la chapa Y luego tendremos la cinemática o gameplay de turno Bienvenido, gracias por... Es una reimaginación del Modern Warfare Es una reimaginación de la franquicia Modern Warfare Sigue siguiendo lo mismo Con una conozca de personas familiares Con la historia Pasó una nueva vida Vale, pero la han modificado para que sea relevante Y encaje en los tiempos actuales Lo primero de todo es que estábamos... Que se nos volaba la cabeza con la reacción de los fans Cuando la anunciamos Tenemos mapas adicionales de 6 contra 6 Mapas más rápidos de 2 contra 2 ¿Cómo? Mapas gigantescos que van a soportar cientos de jugadores ¿Eso es lo que he entendido bien? No lo sé No lo sé No lo sé ¿Console con PC? ¿Console con PC? ¿Console con console? ¿Console con console? ¿Con console con console? ¿Total con crossplay? ¿Está mal? Puedes jugar muy bien Todos los juegos tendrían que traerlo No me canso de repetirlo Probo hace unos meses en mayo Frenético Nos lo pasamos muy bien No que pudiésemos competir contra la gente de vuestro equipo Van a hacer una beta en septiembre Lo podrán probar todos los que estén en Colonia En Naya, básicamente Tal cual, Fast Fire Hemos recolocado un montón de feedback de los fans Ah, hay un alfa que empieza el 23 de agosto Eso es En Playstation 4 lo va a poder probar todo el mundo la alfa en el 2 contra 2 Lástima que soy completamente inútil con el mando Me niego a probarlo con mando ese juego Y entra en la prueba ahora Es que si lo pruebo con mando voy a decir que no me gusta Prefiero esperar a que salga para poder probarlo en PC Y decir no Así que sí, mejor, ¿verdad? Sí ¿Para qué? Para rajear no tiene sentido ¿Cómo disfruté con este juego en su día? El primero Lo bueno era así Y el Modern Warfare 2 fue increíble El multijueador está muchísimo Sí, sí, sí El multiplayer El multiplayer, obviamente Hablo de fondo, hablo del Modern Warfare 2 Solo en Play 4 Algo tenían que poner los de Play 4 Esa es la beta Pero les da igual Cinco mapas ¿Vale? Minica Uy, yo siempre era el de la ametralladora pesada, tío Dando cobertura y cubriendo esquinas y demás Ese era mi rollo, sin duda En dos pa' dos No, en dos pa' dos no Me aburría muchísimo No, en dos pa' dos Muy bien Están, hablan de desarrolladores que en sus últimas horas de desarrollo Que ellos no se pueden concentrar en terminar el juego Y que lo único que puedes hacer es terminar el juego Están trayendo a alguien que está concentrado en terminar el juego Pero no hemos conseguido traer a través de medio de un juego Kojima ¿Y me vas a sacar primero el trailer? Sí Kojima 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 Sí, 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 sí En 2015 no vino ¿Estás hablando cuando Konami no le dejó ir, chaval? Eso es, a recoger el premio Sí Y luego el año siguiente se lo vino otra vez Tengo esperanzas en este juego Pero algún resquemor todavía, sinceramente Yo no estoy la con ganas Esta que no lo juegue no voy a saber si Ahí está Sí, tendrá campaña Sí, el Mad Warfare Pero El reparto y la pinta extraña del Kojima es que me llama la vida Cuando lo pararon en el aeropuerto con el feto de plástico Dios Me encanta De normal se presenta un videojuego A Kojima le hacen una intro de la hostia para él Directamente Cojima Cojima Strand on your feet He's here The one and only Heteo Kojima Haidao Kojima Todo hype Todo el mundo levantándose ahí Me encanta el hype que hay con este señor A mí Y me va y me viene Sinceramente Ya me hace gracia Pero se pasa en mi De nada Sí Sabemos lo difícil que habéis estado trabajando para acabar este juego Tiene una voz He vuelto del Kojima Yo estoy haciendo una imitación de Kojima Es una cosa increíble Ahí ya me pierdo Esperemos que veáis lo mejor de vosotros Estamos en el tiempo de Kruj del desarrollo Pero quería conoceros a todos vosotros Así que me he venido hasta aquí a Alemania A pesar del que he dejado Que no eran vacaciones He dejado a los negros trabajando en el código Y me he venido a Colonia un rato ¿Por qué no nos habla de lo que quieres presentar? Un mundo abierto Completamente nuevo Y espero que a la gente le guste mucho Algo de la Comic Con ahora Como huele la cena que está haciendo mi novia Por Dios Yo voy ya 20 minutos rajeando de hambre aquí en la silla Voy a presentar a nuevos personajes hoy Vamos a ver el primero Vamos a ver el primer personaje de Mr. Kojima World Premiere Mamá Margaret Kuale La chus de antes, tío Por fin Llevaba rondándome media hora Joder Uy, ahí vienen los fantasmicas Uy, 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 uy Los bebés fantasma Es el feto fantasma, tío Tiene hasta el cordón umbilical fantasma Esta actriz me suena a la vida Se parece a la de Bill My Cry 5 pero menos maquillada No, pero no es una actriz real, vaya Es a la que Vamos a seguir en la tónica de que cada vez que se ve algo de este juego entender menos Sí Porque ahora tenemos un feto fantasma Se supone que esta es su madre Porque el condón umbilical sale de su tripa Aquí está tu hijo Es su, o sea, esta es nuestra mujer O al menos, bueno, con la que nos hemos apareado Coño, ya sé por qué me suena Sale en la última de Tarantino ¿Qué es ella? Ella es mi hija Está bien, ella solo está conectada a mí ¿Puedes ver, verdad? ¿Estamos atados? Sí, se ve el cordón umbilical que le sale de la chaqueta Ahora sabes por qué vine aquí Y esto es un juego del mundo abierto Esa palabra hacía de hippie en la última de Tarantino Esa era la presentación de Mama Esa era la presentación de Mama Margaret Qualey Aparecen muchos personajes y cada uno es único Cada uno tiene una subhistoria Separada de la historia principal Su hijo nació en el otro lado En el otro mundo Pero aún así están unidos por el cordón umbilical Y así es como él puede existir Uwokenai, no te muevas Tiene un pasado triste En el que no se puede mover Porque su bebé está en el otro sitio Y su bebé está en el mismo sitio Pero en el otro planeta Y por eso no se puede ir de ese sitio Tiene otro personaje para presentar Kojiman Buscaros Kojiman, tío, en YouTube Si no lo habéis visto Es mucho raro Oh, mira Le armó el toro Bridge Baby Death Man Necesitamos el cuerpo conectado a esa incubadora Esto imagino que será la intro del fuego, ¿no? No sé si te sabes Porque si está conectando al bebé Por primera vez Vale Temporada de estrés Que se solucione fácilmente Si lo devolvemos Temporada madre Y entra de su madre Al vientre Muerte cerebral tiene Dice que el cerebro del bebé Tiene una buena conexión Al mundo de los muertos Y que si te conectas a él El bebé se puede conectar a él Y tú te conectas al bebé Y tú te puedes conectar al mundo de los muertos Para funcionar adecuadamente Los bebés tienen que creer Que están en el vientre de su madre En el útero todo el rato Entonces lo que se mantiene Es las apariencias Tienes que mantener el engaño Para el bebé Lo han sincronizado Con la red de la madre O algo por el estilo No sé qué Se está sincronizando Con su madre Que está quieta En la chica ciudad Pues Sí Sí Ahí está Madre mía Y devolverá el bebé A su madre El estrés Asegúrate de que La cerradura está apretada Estamos hablando de mantener niveles No lo debo yo ahora aquí A través del cristal Te deberías recordar Que no debes un equipamiento Y no deberías que Encariñarte con ellos Ningún bebé ha estado Bajo servicio Durante más de un año Y deberían ser retirados Antes de que esta expedición Se termine Deberá ser retirado Creo que lo ha dicho En plan este En concreto Este Este Y también mucho Que no sabemos Sobre ellos Si investigamos la red Y encontramos más datos Quizás podamos encontrar Algunos de nuestros ancestros Ahí está En serio O sea Cada vídeo Es para despistarnos más Que locura Si tal cual Zeus Tal cual lo que dices tú Dead Man Deltoro 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 El vídeo Y como por qué lo tenía En la cápsula Porque hay que mantenerlo Deberá hacer una grave explicación De por qué Está así Bibi To Sam Bibi To Bibi To Bibi Sam To Sam Bibi Bibi De este viaje Con el bebé Juntos Y tendrás una conexión Con él Y será parte del gameplay El bebé El Curioso Curioso la forma de pensar De los dos mundos Juntándose A ver No está entregando la historia A fuego O sea Tenemos que ver un poco De Gameplay Danos drojas Kojima ¿Puedo enseñarlo en la Tokyo Game Show? Pero, pero, pero ¿Puedo enseñar un poquito? No sé, un poquitín Vamos a enseñar un poquito Gameplay 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 Y, por supuesto Hay un poco de gameplay Que les gustaría mostrar Pero Hay una especie de Estar Que va a aparecer Deberías que Que veas Que Que va a aparecer una estrella En el próximo trozo de gameplay Y están segundas De pillarla Keanu Reeves La estrella Se vea la hostia, chaval Vamos a ver Game footage Not final Hay que apretar el redondo Muchacho Solo un poco más Transmite nostalgia Este juego todo el rato Es como muy triste Es melancólico Sí La palabra es melancólico Seguramente Swords Seguramente Y no lo digo como algo malo Hombre, 141 ¿Cómo estamos, tío? Buenas Orinar Apunta hacia dónde quieres orinar 246 mililitros Mira, mira Cómo te bajan los mililitros de orina Puedes cuantificar hasta la cantidad de pis que tienes dentro del cuerpo Break the fuck up, Samurai Pero, what the fuck Ahí va, qué chorrazo Joder, qué has dicho Acero Nada en el tanque ¿Por qué haces una seta? Por tus poderosas meadas Pero, cógela Hostia, las pasapuntas para andar por el monte Eso me gusta mucho Es mucho más realista ¿De quién sale? Samurai ¿En serio? No puedo llevar al anillo, señor Fredo Pero puedo llevarlo a usted No Se llama Sam, ya está Eh, qué guay Hostia, aguanto el pulso, tío Sí Sí Y los puntitos en las piedras No sé qué quieren decir ¿Alguien me oye? La verdad es que me dio la mochilaza que me lleva Y las que se llega a montar Que son peores todavía, eh Por lo que he visto por ahí La verdad es que lo normal Es andar con esa mochila Para jugar, para grabar Me encanta lo del equipo, tío Es que tienes un montón de equipo Súper útil y súper necesario Ya está Y eso lo puedes hacer en cualquier lado En un juego de mundo abierto Y eso es una jodida locura tecnológica Sinceramente Uy, la base Una cápsula Cógela, muchacho Duca No I am not here for the loot Armas detectadas Me está gustando mucho Lo que estoy viendo De todas formas Seguiré viniendo Ponía en el cárcel Activar el terminal Hacer entrega Entregar Cargamento perdido Entregando carga Eres el tío del repartidor Es un alivio ¿Es Geoff Knightley? Me parece Geoff Knightley Que es el presentador de esto Pero no sé si es el Ah, puede ser Es Geoff Es él Es el presentador En serio Hace un cameo aquí Madre mía Qué gracia, tío Voy a disfrutar Como un crío Con este juego, eh Idem Nos actualiza el mapa Entiendo Nos han dado un punto de algo Nos han dado 280 de algo Qué guay Nuevo enlace estabilizador Sí, sí Gracias Sí, sí Sí, sí Seguiré por ahí Necesito un momento para echarle un ojo a lo que me has traído Te contactaré después vía mail Prometido Quizá pudieses ayudarme otra vez No quiero ser raro, pero Siento como que tengo una conexión o algo Vale, y bajan los kilos Tenemos un máximo de equipaje que podemos llevar Con todas esas mochilas lleva 20 kilos de los 120 que puede llevar Imagínate el mochilón que te puedes montar en la espalda Vuelve pronto Véalo Por supuesto, mi suerte Se ha caído con el dedo de abajo, ¿sabes? Que lo ha reventadísimo Uy, y el niño grita, eh Está llorando Agítalo fuerte Madre mía Tienes que ir tranquilizando al bebé Cuando le pasan movidas Había un botón que era mecer al bebé Sí Que me muero No tienes un... No sé, un... Voy a llevar muy mal lo de llevar un bebé berreando todo el rato, eh Creo que esa parte del juego no me va a gustar Estaba... Es que ha subido muy feliz Ahora baja Que hostias te va a dar Me encantan las físicas, eh Sinceramente O sea, el tema de la exploración Está bien hecho Muy buenas ¡Ey, ey! Muy buenas ¿Cómo va eso? Por fin un juego que te enseñe a ser papá ¡Qué alegría! Claro, qué feliz Sí, estoy en el juego La voz es diferente, pero lo pedimos que aparezca en el juego Mercer es el que hace la voz Hay más cameos por ahí Cuéntame un poco acerca del gameplay que hemos visto Nuevo estilo de juego Nuevo estilo de juego Hay muchas pistas por ahí acerca del tipo de juego que es No podemos decir mucho, pero vas a jugar como Sam Y tendrás que conectar a las ciudades y gente rotas Del este y el oeste Hay más que llamar a los terroristas O sea, como están los terroristas O sea, como están los terroristas O sea, como están los terroristas Y hay algunos obstáculos en el medio Que son Veters y terroristas Que quieren evitarlo Supongo que más Mikkelsen con sus soldados O sea, uno de esos terroristas Me hace gracia que esto está muy centrado en los preppers, están escondidos y algunos no tienen que ver con la historia. Ya estamos contigo y si conectas con ellas puedes conseguir algunas cosas buenas que te vienen. Va todo el juego acerca de vínculos, uniones, enlaces, es el tema principal del juego si os dais cuenta. Todo el rato es la unión entre dos mundos, la unión de la gente, la unión del este y el oeste, la unión del mundo fantasma con el mundo real. Conectar, cuando conectas con otros te darás cuenta que estás conectado con la gente de todo el mundo. ¿Qué pasa? que los bebés van a estar mal van a estar estresonados lo que tienes que hacer es usar los controles de movimiento del mundo de la playstation para amanecer al bebé eso es pero si lo agitas demasiado fuerte se enfadará así que tienes que agitarlo con cuidado como los simpson el pájaro, estúpido goro es lo mismo si intentas mover la cámara para ver lo que hace el bebé el personaje también se agira y no lo ves madre mía hay una opción para deshabilitar eso para que puedas ver a Norman Rios con la cámara vale dios, baby simulator, chaval puede ser usado como un arma el bebé será uno de tus puntos clave que todo el reto de has visto la seda crecer baby only, chaval vale eso no es lo principal del juego, vale que hay más cosas a partir y lo más importante es conectar por ahí está el bebé yo os quiero en todo, tío intentan como juntar todo esto tenemos algunas fotos cuando está intentando conectarle a él con el motion capture me llenaron de puntos faltó el scan que chulo septiembre o octubre hace un par de años ala chaval, cámaras que locura que pasada el montaje si lo encuentras en el juego si haces la conexión con él quizá te ve algo bueno cuando salga el juego busca a Jeff que es muy fácil de encontrar básicamente pues no quedará mucho ya, ¿no? estará al caer el final ya 5 o 10 minutos que acabe esto hay mucha gente haciendo cameos en el juego muchas gracias por venir pues para venir a compartir un poquito más de este juego con nosotros ¿qué pensáis? ¿pensan que es maravilloso todo? no queda mucho este noviembre excelente, señor Kajima muchas gracias gracias el boés y la sede de la sede sí, es correcto y señor Kajima también está firmando una sede de la sede aquí en Gamescom y ese será un... una otra cosa una cosa más, perdón hoy no lo publicamos aquí una cosa más, ¿todóan? ¿qué es lo que hacer el equipo? ¿compañera lo que está haciendo? algo de Sam como se ve el video de la streaming de la streaming que se puede trabajar para la board si hay tiempo hay un poco de eso sobre el briefing los problemas para unas razones por las que Sam está haciendo esto veremos más y que más espero que del briefing de Sony Tomorrow mañana vaya si veis lo de mañana entenderéis lo que hemos visto hoy mañana entenderemos más espero que se hagan algún sitio esos clips muchas gracias por venir desde Tokio hasta aquí antes justo de acabar el juego Mr. Kojima y creo que esto ha sido el broche de cierre de esta conferencia si no me equivoco a ver que dicen pero tiene pinta ahí está esto lo he creado ¿podríamos hacer esto todo el año? muchas gracias a todo el equipo tal cual os veremos este diciembre en los Game Awards en vivo en Los Ángeles disfrutad de la Gamescom muchas gracias a todos por venir a nosotros y nos vemos en diciembre en Los Ángeles y ya estaría muy bien señores la verdad que ha sido muy divertido sobre todo esta última de dos horas se me ha pasado volada la de Microsoft ha estado bien un notablillo la de Microsoft se me ha hecho más lenta a pesar de hablar menos sí sí a mí también la de Stadia no nos han enseñado nada nuevo y esta sin embargo ha sido una conferencia muy chula y muy interesante bueno tanto el señor Armañanzas como yo nos vamos a ir a cenar porque estamos ya un poco carinos a las 10 de la noche aquí Hora Española que ya son horas que ya son horas muchas gracias a todos por pasaros gracias Armi por pasarte por aquí una vez más que recordarán durante mucho tiempo en este canal ya verás tú y nada señores como siempre muchas gracias a todos espero que lo hayáis pasado bien y mañana ya volvemos más y mejor vídeos en YouTube directos en Twitch lo de siempre que vaya muy bien la noche hasta luego cracks buenas noches a ver esperad si lo hacemos no iba a hacer algún raíz de guío pero ya es tarde nos vamos a cenar hasta luego cracks que vaya no olvides darle like compartirlo y unirte a nuestra comunidad de Discord donde encontrarás un montón de gente con la que jugar y hablar de videojuegos chau 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 chau